La novela de Walt Whitman Franklin Evans se publicó originalmente como un suplemento del Nuevo Mundo en 1842 y por lo tanto se incluía en publicaciones periódicas. La novela de 1852 de Whitman Live en Adventures of Jack Engler fue publicada por primera vez en serie en Sandy Dispatch. Espero que te guste este libro. Ahora damos comienzo a Franklin Evans. El borracho de Walt Whitman Una brillante mañana fresca en el otoño de 1830. Un vagón de mercado campestre que también desempeñaba la oficina de diligencia para aquellos cuyos medios o disposiciones eran lo suficientemente humildes como para estar satisfechos con su alojamiento grosero. Estaba de pie Con los caballos enjaezados delante de él frente a una posada del pueblo en la autopista de Long Island. Como la geografía de algún lector puede tener la culpa de decir exactamente el paradero de esta localidad, también puedo decir que Long Island es parte del estado de Nueva York y se extiende hacia el Atlántico, justo al sureste de la ciudad, que es el gran emporio de nuestro mundo occidental. El condado más oriental de la isla tiene muchos pueblos y aldeas bonitas. El suelo es fértil y la gente, aunque no es refinada ni conocedora de la vida en la ciudad, es muy inteligente y hospitalaria. Fue en ese condado oriental, en el lado más cercano al mar que en el camino corría por el que iba a atravesar el vagón del mercado que acabamos de mencionar. El conductor estaba en el bar, tomando un vaso de licor. Cuando el arrendador, un hombre de nariz roja y aspecto enfermizo, solo contaba el cambio por el billete de un dólar del que se tomaría el precio del brandy, un extraño entra en escena. Era un joven robusto de unos veinte años y llevaba una vieja maleta de cuero negro en la mano y un grueso abrigo colgado de su brazo. El propietario del vehículo que estaba parado afuera supo, con el tacto de su oficio, en el momento en que este joven apareció a la vista que probablemente deseaba pasar con él. El extraño caminó por el estrecho sendero que bordeaba el camino con una luz, paso elástico, y cuando se dirigió hacia la taberna, los personajes que lo notaron, pensaron que lo vieron apartándose algo de los ojos. Las huellas de las lágrimas, por así decirlo, sobre la maleta que llevaba en la mano, se la clavó una pequeña tarjeta en la que estaba escrito Franklin Evans. Lector, yo era ese joven y las palabras que acabamos de citar son las mismas del héroe de la historia que ahora has comenzado a leer detenidamente. Me halagaré si me parece lo suficientemente interesante como para llevarlo a la conclusión. —¿Qué, Frank, eres tú? —me dijo la esposa del arrendador que venía de una habitación contigua en este momento. —Seguramente no puedes irte de la aldea. ¿Cómo están todos los amigos de tu tío esta mañana? —Equipaje contigo también. Entonces debe ser que nos dejas de hecho. —Me dirijo a Nueva York. Fue mi breve respuesta a la dama un tanto chismosa cuando abrí la anticuada media puerta y entré en la casa. Tiré mi maleta sobre un banco y mi abrigo sobre él. La curiosidad adicional de una buena casera se vio interrumpida cuando llevé al conductor a su carro con el fin de hacer los arreglos y establecer el precio de mi pasaje. Esto pronto se concluyó y mi stock también, limitado de equipo de viaje, se depositó de manera segura en la parte superior de algunas canastas de cordero en la parte trasera del vehículo. A subir al carro descubrí que ya tenía cuatro ocupantes a quienes no había visto antes, ya que la parte superior de la lona los había ocultado y protegido y habían permanecido en silencio durante mi conversación con el conductor y la gente de la taberna. Parte de lo que aprendí sobre estos personajes en el curso de nuestro viaje también podría decir aquí. Había un joven unos cuatro o cinco años mayor que yo. Se llamaba John Colby. Era contador en un establecimiento mercantil en la ciudad y su propio alegre y de buen humor. Uno podría juzgar fácilmente que la diversión y la diversión eran los elementos que encantaban a Colby. Se sentó en el mismo asiento conmigo y no pasaron muchos minutos antes de que estuviéramos en términos bastante sociables. Detrás de nosotros estaba sentada una anciana campesina que iba a visitar a una hija. Su hija aprovechó la ocasión para informarnos. Se había casado con un ciudadano muy respetable unos tres meses antes y ahora vivían con buen estilo en la parte superior de una casa de dos pisos en la calle Bromo. La mujer era evidentemente deficiente en la percepción del ridículo, como a ella misma le preocupaba, pero aún así, como era una mujer y una madre y su conversación era bastante inofensiva, nadie pensó en mostrar alguna señal de diversión o molestia ante sus largas disquisiciones sobre lo que, para nosotros, eran temas totalmente poco interesantes. A su lado había un caballero de mediana edad llamado Demain. Estaba vestido con tanta pulcritud que no podía dejar de preguntarme cómo llegó a montar en un transporte tan hogareño. De su carácter se aprenderá más en las páginas siguientes. En el asiento trasero a todos y abarrotado entre una masa heterogénea a la camioneta de mercado estaba sentado un caballero, el último de mis cuatro compañeros. Ocasionalmente podía escucharlo tarareando una melodía para sí mismo, lo que era prueba de que no sentía nada más que un humor agradable. Estaba vestido con sencillez aunque yo pensaba ricamente y entendí por mi amigo el conductor en uno de los lugares de parada que su pasajero trasero había venido con él desde un pueblo oscuro de donde no había otro medio de transporte y donde había estado con fines deportivos. El viaje en el que todos estábamos atados, cada uno de nosotros iba a Nueva York, podía haber sido bastante monótono si no fuera que después de unas pocas millas la mayoría de nosotros permitimos que la reserva de extraños se viniera y comenzamos a tratarnos unos a otros como conocidos. Mi vecina, al lado de la mujer del campo, fue la única excepción a esto. Preservaba un comportamiento rígido y pragmático y evidentemente pensaba que debajo de él era divertido y bastante indecoroso unirse a la risa de nuestros pequeños chistes. Sin embargo, Colby y yo conversamos intercambiando ocasionalmente un comentario con el caballero en el asiento trasero a quien considerábamos que era un tipo bastante bueno, de acuerdo con nuestras nociones. Con la disposición de corazones alegres encontramos una fuente de placer en casi todo. La misma lentitud y somnolencia del ritmo con el que corrían nuestros caballos fue el texto para muchas bromas alegres y una observación humorística. El deportista en el asiento adicional nos entretuvo con numerosas anécdotas, muchas de ellas con referencias a escenas y lugares a lo largo del camino que estábamos pasando. Tenía, nos dijo, una afición por entrometerse en la antigua historia de esta, su isla natal, una especie de gusto anticuado por las historias y los incidentes relacionados con los primeros colonos y con las diversas tribus de indios que vivieron en él antes que llegaran los blancos. Como ya era pasado el mediodía, comenzamos a sentirnos en la antigua historia de la iglesia, a sentir que no debíamos estar peor para nuestra cena. En consecuencia, a su debido tiempo, nuestro conductor se detuvo en una casa pública de techo bajo y procedió con gran deliberación a desarmar sus caballos con el fin de darles un respiro temporal de sus labores. Contentos de poder salir al aire libre y sobre nuestras piernas una vez más, Colby y yo, ya que nos habíamos convertido en bastante amigos, saltamos del vehículo y saltando a lo largo del pequeño patio de la puerta nos sentimos bastante renovados al estirarnos. Miembros estrechos en el porche bajo que corría delante de la casa. Demain salió muy tranquilamente y con una mirada fría y desteñosa se paró junto a las ruedas delanteras del carro, mirando la casa a la gente del lugar, algunos de los cuales ahora hizo su aparición. La mujer del campo también hizo un movimiento hacia adelante, era una dama gorda y algo torpe, y pensamos que lo menos que Demain podría sería ofrecerle ayuda para bajar al suelo. Él se paró en tal posición, él mismo, que efectivamente impidió que alguien más ofreciera esa asistencia, pero continuó con su mirada despectiva y prestó atención, aparentemente sin prestar la menor atención a lo que sucedía a su alrededor. Girando un momento para mirar a Colby, quien llamó mi atención en la habitación, al minuto siguiente mi audición fue asaltada por un grito rápido y claro, y al mirar hacia el carro vi que la mujer se había enredado en su vestido y estaba a punto de caerse. Un poco más y ella podría haber caído sobre esa parte del vehículo justo, detrás de los caballos o incluso debajo de sus pies, y sin embargo Demain, con su mirada arrogante, no le ofreció ayuda. Salté hacia ella, pero antes de que pudiera llegar al lugar, el anticuario había saltado rápidamente al suelo y la estaba aterrizando a su lado. El incidente fue insignificante, pero no sé si alguna vez, simplemente por un elemento de conducta, me dijo usted tanto con cualquier hombre como lo hice con Demain, por ese hecho. Creí haber notado durante nuestra cena que el anticuario consideraba a Demain como un comportamiento peculiarmente fresco y distante para nosotros, fue afable y agradable y cortés en sus atenciones a la dama, pero, aunque no es grosero, estoy seguro de que los mismos sentimientos que arraigaron en mí propia mente también comenzaron en los suyos. Al reanudar nuestro viaje, la misma vivacidad y el fondo de la anécdota que tan agradablemente nos había entretenido de nuestro compañero en el asiento trasero fue nuevamente requerido. No sé cómo fue, pero me sentí seguro de que el anticuario era más de lo que parecía. Sus modales eran tan simples y al mismo tiempo tan libres de cualquier grosería que me dije a mí mismo, si aspiraba a ser un caballero, aquí estaría mi modelo. No había nada en su conducta de lo que pudiera inferirse que deseaba exigir su respeto, por el contrario, era bastante amigable y hablaba de cosas simples en lenguaje sencillo. Sin embargo, tenía el sello de una estación superior y un aire indescriptible de algo que nos decía que habría estado tanto en casa y sin pretensiones en los salones de las personas más ricas de la tierra. En el curso de la conversación me di cuenta de que iba a la ciudad por primera vez desde que era un niño pequeño y que tenía la intención de convertirla en mi futura residencia. Si el anticuario estaba interesado en mis comentarios o si simplemente habló por su buena voluntad natural, no lo sé, pero si dirigió a mí un poco de esta manera. Te enviará de regreso de la ciudad una criatura hinchada y débil para que mueras entre tus amigos del campo y te depositen en una tumba prematura o que pronto terminará tus días en una calle miserable de la ciudad. De hecho, es un paso peligroso. La amabilidad de los motivos del orador impidió cualquier disgusto que pudiera haber sentido al ser abordado por un extraño perfecto. Colby me susurró que el anticuario era, sin duda, un buen tipo, pero un tanto agrio en sus juicios, lo cual puede haber sido el caso en verdad. Sin embargo, la narración posterior demostrará la sabiduría de sus advertencias. A medida que la tarde se desvanecía y el sol se ponía en el oeste, nos acercábamos cada vez más a nuestro destino. El creciente número de carruajes, las cajas más cercanas entre sí y la frecuente presencia de personas que evidentemente acababan de salir de la ciudad para dar un paseo, nos advirtieron que estábamos a punto de entrar en el gran emporio de nuestro mundo occidental. Por fin llegamos a las calles pavimentadas. Me sorprendieron los poderosos signos de vida y negocios en todas partes. Todavía era en algún momento antes de la puesta de sol y como el día era bueno, había un número de personas fuera, algunas de ellas por negocios y muchas disfrutando de un paseo por la tarde. El lugar donde se detuvo nuestro transporte fue Brooklyn, cerca de uno de los transbordadores que conducía al lado opuesto del río. Desmontamos, lo suficientemente contento de estar al final de nuestro viaje y bastante cansado con su cansancio. Nuestros pasajeros se prepararon para ir sus diversos destinos. El anticuario tomó una pequeña bolsa de alfombra en su mano y cortesmente nos dijo adiós. Se dirigió hacia el bote cercano. De Maine fue más largo en sus arreglos. No tenía mucho más que cargar que el anticuario, pero llamó a un portero y lo contrató para que lo llevara al rellano. La mujer del campo también se alejó rápidamente, ansioso sin duda, con el cariño de los padres de ver a su hijo. Antes de que Colby me dejara, hablábamos juntos durante varios minutos. Aunque nunca nos habíamos visto hasta la mañana de ese día, había surgido una especie de amistad entre nosotros y como estaba en un lugar extraño con apenas un conocido en todos sus amplios límites, se puede imaginar que no estaba dispuesto a disolver las fandas de esa amistad. Colby me dio la calle y el número donde podría encontrarlo. En lugar de su negocio estatal en Pearl Street, su pensión estaba más arriba de la ciudad. —Siempre me alegrará verte —dijo— y como pareces no estar acostumbrado a la ciudad, tal vez puedas encontrar alguna ventaja. Llámame y nos vemos mañana. —Puedes esperarme —respondí— y nos separamos. Y ahora estaba en la ciudad. Aquí había venido a buscar mi fortuna. ¡Qué de cosas! Al mismo tiempo. Puede que no esté maldejada al lector en los pocos incidentes simples de mi historia anterior. Mi padre había sido mecánico y murió cuando yo tenía solo tres o cuatro años. Mi pobre madre siguió luchando por un tiempo las pocas relaciones que teníamos, siendo demasiado pobres para ayudarnos, y a la edad de once años me hizo aprendir de un granjero en Long Island. Mi tío puede imaginarse con qué agonía escuché apenas doce meses después de que me fui a vivir con mi tío. La fría indiferencia de los extraños entre los que vivía le permitió pasar incluso los sombríos portales de la muerte antes de que me informaran de su enfermedad. Seguí trabajando duro y también lo hice porque mi tío era un hombre pobre y su familia era numerosa. En los inviernos, como es habitual, en esa parte de la isla asistía a la escuela y por tanto aprendí un poco de educación. Sin embargo, los maestros de ninguna manera se sobrealimentaron con el aprendizaje ellos mismos, y mis adquisiciones no eran tales que pudieran poner a alguien envidioso. Al acercarme a mi décimo noveno año, mi tío, que era un hombre honesto y digno, evidentemente sintió que no era justificable que me mantuviera en el trabajo en una oscura ciudad rural. En detrimento de mis perspectivas futuras en la vida, con una liberalidad por lo tanto de la cual muchas personas más ricas se alegrarían de poder presumir, renunció a los dos últimos años de mi aprendizaje y los dos mismos que tal vez le habrían sido más valiosos que todos los demás otros. Me llamó un día y dirigiéndose a mí en los términos más amables, me informó de lo que sentía que debía hacer por el hijo de su hermano. Pero que su pobreza le impidía hacer, me dio mi opción, si ir a Nueva York y ver qué podía hacer allá para vivir, o permanecer un rato más con él, no para trabajar, sino para asistir a la escuela y perfeccionarme en algunas partes más valiosas de la educación. Probablemente hubiera sido mucho mejor si hubiera elegido la última de las dos alternativas, pero con el ansioso y ambicioso corazón de la juventud inmediatamente decidí el primero. El asunto así resuelto pronto se hicieron arreglos. Mi primer stock de ropa empacada en la vieja maleta ya presentaba al lector y recibiendo con agradecimiento de mi tío una pequeña suma de dinero que estaba seguro de que debía haberse apretado para otorgarme. Le dije adiós a mi tía y a mis primos, tristes, y me fui. El primer día de mi partida de casa me encontré por la noche, el lector sabe, en las fronteras de esa gran ciudad donde iba a ocupar mi morada. ¿Cuál debería ser mi destino? ¿Debería ser uno de los pocos afortunados? ¿No eran posibilidades mucho más, en mi contra, de lo que habían sido en contra de otros miles, que fueron los más rezagados en la competencia? ¿Qué probabilidad había de que, en medio de la innumerable multitud, todos luchando por los pocos premios que fortún tiene para otorgar, mi brazo inexperto debería superar a un millón más? ¡Oh, qué bueno es que el gran Dios que nos ha colocado en este mundo, donde en medio de tanto es hermoso, todavía existe un gran otorgamiento entre los hombres de dolor, decepción y agonía. Ha plantado nuestros pechos en la gran impresión, esperanza en los años antiguos, al mirar hacia atrás a nuestra vida anterior, sentimos de verdad cuán vano habría sido nuestra lucha sin el apoyo de ese espíritu benigno. Sin duda miles de personas se habían adelantado a mí en la lucha por las cosas envidiadas de la existencia y fracasaron. Pero muchos otros se habían encontrado con éxito, un corazón corpulento y un brazo activo donde las grandes palancas que podrían levantar fortuna incluso para el pobre y sin amigos, Franklin Evans. En nuestra gloriosa república el camino estaba abierto a todos y al menos mi oportunidad fue tan buena como la de algunos de los que habían comenzado sin mejores perspectivas. Cuando me levanté a la mañana siguiente y pensé en lo que sería mejor hacer primero vi que era necesario proporcionarme una pensión. Después del desayuno crucé el ferry y comprando un periódico de uno de los vendedores de periódicos por un centavo miré la columna que contenía anuncios de los lugares similares a lo que deseaba. Me sorprendió descubrir que todos tenían la ubicación más espaciosa y encantadora, los mejores alojamientos con habitaciones agradables y todas las comodidades de un hogar. Algunos de ellos informaron al lector que no había niños en la casa. Sobrepasé estos determinando no ir allí porque me encontraba que me encantaba el parloteo animado de los niños y no me molestaba como algunas personas fingen por sus pequeñas debilidades. Tomando nota de un memorando que pensé que podría ser adecuado para mí y comencé un viaje de descubrimiento. El primer lugar al que llamé fue en la calle Cliff. Una solterita con cara delgada y vinagre llegó a la puerta y al preguntar por la casera me hizo pasar al salón donde en un minuto o dos fui abordado por ese personaje. Era tan solemne y agria como solterona y al mencionar mi negocio me hizo entender que ella estaría feliz de concluir un trato conmigo pero en varias condiciones. No debía quedarme afuera más de las diez en punto de la noche. Tenía que ir a las oraciones por la mañana. Nunca debía entrar al salón excepto los domingos y siempre debía aparecer en la mesa con una camisa limpia y pulseras. Tomé mi sombrero. Luego bajé a una casa que en el anuncio se descubría como una buena y cómoda casa en términos muy razonables. Supuse que esto significaba que era una pensión barata. Me llevaron a un ático abierto donde se acomodaron camas de todo tipo y tamaño. Me señaron uno de aspecto muy sospechoso en un rincón que dijo que no estaba ocupado. Ella me dijo que podía tener eso y mis comidas por tres dólares a la semana pagables puntualmente todos los sábados por la noche. No me gustaba el aspecto de la mujer o la casa. Había muy poca limpieza en ambos. Así que hice la misma observación en la despedida como antes. Un tercer y cuarto juicio no tuvieron éxito. El quinto me gustó mucho la casa pero al ser informado de que todos los huéspedes eran hombres decidí hacer otro juicio. Deseaba obtener cuartos donde la sociedad estuviera animada con mujeres. Bastante cansado por completo con mis repetidas decisiones y más de la mitad sospechando que yo mismo era demasiado fastidioso decidí que mi próximo intento debería llevar el asunto a una conclusión. Afortunadamente el lugar al que llamé tenía muy pocas objeciones que encontré con los demás. La casera parecía una mujer inteligente y bien educada y la apariencia de los muebles y pisos estaba limpia. Y aquí quizás valga la pena afirmar que este elemento de limpieza era uno que no podía renunciar debido a los efectos de mi vida en el campo. Estaba acostumbrado a ver en medio de mucha pobreza la máxima libertad de cualquier cosa como la suciedad, el polvo o la impureza doméstica y sin eso no podría estar cómodo en ninguna situación. Llegué a un acuerdo con la mujer y le dije que debía ir ese mismo día. Debía tener una habitación pequeña y cómoda en el ático exclusivamente para mi propio uso y pagar tres dólares y medio por semana. Poco después de abandonar ese lugar al que eché un buen vistazo cuando salí para no olvidarlo, bajé a Pearl Street para llamar a Colby. Estaba contento de verme pero como ahora era la parte comercial del día y vi que tenía mucho que hacer, no me quedé más de unos minutos. Le di la calle y el número de mi nueva residencia y él se comprometió a llamarme y verme por la noche cuando terminase su trabajo. A quien debería encontrar ya estaba saliendo del ferry después de haber ido a Brooklyn por mi maleta pero mi amigo del día anterior, el anticuario, expresó su placer al verme con una sonrisa y unas pocas palabras amables. ¿Y qué te parece la ciudad? me dijo. Apenas he tenido la oportunidad de descubrir mucho al respecto, señor, pero me atrevo a decir que sabré más poco a poco. Demasiado. Se reincorporó sacudiendo la cabeza. Demasiado. Tal vez hay mil cosas aquí, mi joven amigo, que ningún hombre es mejor para saber. Hizo una pausa y no supe exactamente qué respuesta darle. ¿Puedo preguntarle qué piensa hacer en Nueva York? dijo de nuevo al fin. Apenas lo sé, le respondí. He venido aquí con la intención de conseguir un empleo, lo que sea. Dependerá en gran medida de mi suerte. No me importa mucho a lo que sea, lo que esté en mi mano, para ganarme una vida honesta y justa con la posibilidad de mejorar a medida que envejezco. Esa es una forma extraña, dijo mi compañero, evidentemente con cierto interés. La gente no es apta para obtener un empleo que valga la pena tener en esta ciudad si vienen aquí de la forma en que entiendo que digas que vienes. Estoy decidido a dar lo mejor de mí, quizás, agregué, porque pienso que el anticuario mostraba una disposición bastante amigable. Tal vez, señor, ¿podría sugerirme algo para solucionar mi desempleo? Mi amigo sonrió y con humor en su cara replicó. Mucho más alcance para sus propios esfuerzos y honor para usted si demuestra su fortuna por sí mismo. Aquí está mi tarjeta y me la entregó. Ven a verme mañana a las once. Soy puntual y esperaré que seas igual. Y tal vez no te arrepentirás de la oportunidad que conociste en el vagón del mercado. Buenos días. Apenas pude devolverle el saludo, tan contento de estar en el turno que estaban tomando los acontecimientos. Para estar seguro no sabía la naturaleza del negocio en el que mi amigo me emplearía, pero era el empleo y ese fue el primer peldaño hacia las alturas que se encuentran arriba. Miré la tarjeta y en él estaba escrito Tiffin Lee Change Place. Lo deposité cuidadosamente en el bolsillo de mi pecho y con un paso más ligero me dirigí a mi nueva casa de huéspedes. Ya sea que gané confianza desde mi entrevista con el señor Lee o por alguna otra causa me sentí muy avergonzado de sentarme por primera vez en mi vida a cenar con algunas damas y caballeros bien educados. Aunque muchas de las celebraciones eran algo nuevas para mí y uno o dos de mis vecinos más cercanos vieron y se sintieron divertidos por mi conducta poco sofisticada en algunos aspectos creo que salí en general con un crédito tolerable. también tuve la oportunidad de ver quienes eran las personas realmente bien educadas de la casa para aquellos que poseen la verdadera cortesía nunca se dignarán a herir los sentimientos de uno en su compañía al demostrar que notan sus deficiencias y se entretienen con su ignorancia y su incomodidad por la noche Colby según su promesa me hizo una visita se alegró mucho cuando le conté me encuentro con Lee y su promesa para mí me dijo cuando le mostré la tarjeta que había oído hablar con frecuencia de ese personaje que era un comerciante de mucha reputación y no poca riqueza Colby me felicitó por mi suerte y en broma me dijo que no debería sorprenderse de verme algún día dueño de almacenes y jefe de grandes negocios pero ven dijo él esto es una diversión absurda salgamos y naveguemos un poco y veamos qué está pasando de acuerdo dije me gustará entonces tomamos nuestros sombreros y salimos a la calle después de pasear varias veces por una de las calles más concurridas me acostumbré un poco al resplandor de las lámparas en las ventanas y el ruido y el bullicio que me rodeaba qué brillante y feliz parecía todo las tiendas estaban llenas de las mercancías más bellas y costosas y el gran cristal transparente de las vitrinas brillaba con el brillo del gas que mostraba sus tesoros a los transeúntes y el pavimento estaba lleno de una multitud ansiosa y risueña empujándose a cada uno de un lado a otro con algún plan que hacer de placer por la noche me sentí confundido durante mucho tiempo con el torbellino universal hasta que al final como dije la escena se acostumbró y tuve tiempo libre para pensar con más calma sobre lo que vi en poco tiempo Colby me preguntó si no deseaba escuchar buena música y tomar una copa de vino asentí y entramos en una habitación bellamente amueblada alrededor de la cual se colocaron pequeñas mesas donde se sentaban las fiestas bebiendo y divirtiéndose con juegos tomamos nuestra primer asiento vacante y pedimos nuestras bebidas que delicioso parecía todo las bellas mujeres melodías melodiosas más dulces que nunca antes había escuchado y el efecto del licor en mi cerebro parecían amargarme de pies a cabeza oh placer fatal ahí fue mi primer paso en falso después de llegar a las fronteras de la ciudad y muy pronto también Colby pensó tal vez en lo que estaba haciendo pero aún así era el culpable sabía que era joven aficionado a la sociedad e inexperto y hubiera sido mejor para mí si me hubiera conducido en medio de una casa de plagas donde un contagio mortal entra en furia ahora tiemblo cuando miro hacia atrás los resultados que surgieron de la conducta de esa sola noche como de una semilla del mal después de diez años miro y la escena vuelve a mí en la realidad más vivida puedo recordar incluso los colores del tablero de damas y las apariencias de la mesita y las palabras de algunas de las canciones que se cantaron bebimos no sólo una vez sino una vez y otra vez y otra vez y otra vez sí como una singular distinción toda la apariencia de la habitación y de los hombres con sus sombreros y cigarros en la boca que estaban sentados por todas partes es tan simple ante mis ojos como si estuviera pintada en una imagen allí todo era nuevo para mí entonces desde entonces han pasado por mi cabeza cientos de escenas emocionantes más y no han dejado ninguna impresión mientras que esto está marcando con un lápiz de acero en las tablas de mi memoria recuerdo que me llamó la atención la aparición de un hombre en una esquina probablemente no era mucho mayor que yo sin embargo su rostro estaba hinchado sus ojos inflamados y se echó hacia atrás en ese estado de embriaguez somnoliento que es tan desagradable de contemplar supongo que sus compañeros aquellos que se habían divertido con él hasta que fue llevado a esa etapa de degradación lo habían dejado en el desprecio y allí se sentó o más bien se apoyó en la esquina no me dio despierto y fue objeto de muchas burlas y risas ligeras no fue una advertencia para mí y sin embargo no fui advertido después de un tiempo algunos de los subordinados con delantal blanco del lugar se acercaron a él le rompieron el suelo y lo sacaron del lugar hombre miserable sin duda ahora duerme el sueño que ningún empujón puede despertar y que ningún rizo de labio o burla del burlón puede comenzar desde su reposo oscuro colby vio al fin que él había sido demasiado desatento conmigo acostumbrado como estaba a la disipación de la vida en la ciudad olvidó que yo era del país y nunca antes en mi vida me había involucrado en semejante escena con cierta dificultad para preservar la estabilidad de mi paz cuando salimos de la habitación lo tomé del brazo y él caminó conmigo hacia la residencia de hecho si no lo hubiera hecho me pregunto si debería haberlo alcanzado porque mi cabeza nadaba y el camino en la noche era algo difícil de encontrar dejándome en la puerta mi compañero me dio las buenas noches y se fue entré tomé una luz de un número que quedaba sobre una mesa en el pasillo para uso de los huéspedes y lentamente subí las escaleras hacia mi habitación mis sueños eran profundos e intactos también los de la noche anterior y sin embargo la naturaleza de cada uno era muy diferente el primero era el descanso de la salud y la inocencia el segundo el letargo sordo de la embriaguez el Señor sordo y la presentación o de la vida no que el hombre se quedaba el BM yo y se quedaba en la vida las reflexiones las reflexiones que operaron en mi mente a la mañana siguiente no son un tema suficientemente tentador para que me ocupe. Difícilmente puedo decir que la vergüenza y el remordimiento me poseían a tal grado que contrarrestaron la incomodidad física que pesaba dolorosamente en cada parte de mi cuerpo. En el transcurso de la mañana visité a mi antiguo comerciante, amigo, el señor Lee. No me había olvidado, pero fue tan bueno como su palabra. Su propio establecimiento, dijo, ya empleaba la cantidad suficiente de empleados y asistentes, a los que no podía recurrir sin hacerles injusticia. Hizo preguntas y me informó que un señor Andrews, un caballero que hacía negocios en Wall Street, con quien estaba un poco familiarizado, podría darme una ocupación. Mi patrón escribió una nota dirigida a Andrews, que llevé a ese personaje. Lo encontré en un hermoso edificio de granito en una habitación trasera, amueblada asuntuosamente, de la cual se abría otra que daba a la calle. Era un banco. Numerosas personas iban y venían constantemente, por negocios. Todo se tramitó con un aire tranquilo y fácil y sin mucho bullicio, aunque pude ver que los asuntos discutidos involucraban el valor de miles de dólares. No imaginaba qué situación concebible podría haber tenido el señor Lee para mí allí, pero pronto fui engañado. El señor Andrews miró la nota y me llamó. Era un hombre delgado de ojos negros de aspecto bastante delicado y tenía una apariencia completamente profesional. Me dijo que era abogado y que su conexión con la situación en la que lo vi no le impidió asistir a sus otras evasiones. Quería a alguien como empleado, portero y chico de los recados, tres en uno, para cuidar de su oficina mientras él estaba ausente. La oficina estaba en la parte superior de la misma calle. Estuve de acuerdo en aceptar los términos que Andrews propuso y él deseaba que comenzaran mis deberes al día siguiente. Cuando me alejé del lugar a quien debería ver enfrente, con una pluma detrás de la oreja, pero mi conocido de la carreta del mercado, de Maine, lo abordé con el saludo del día, pero él respondió muy levemente y como no me importaba mucho su buena voluntad, salí sin más comentarios. Sin saber qué hacer conmigo, caminé hasta el lugar de negocios de Colby y le hice prometer que volvería a llamarme esa noche, como había hecho la anterior. —¿Y cómo te has sentido hoy? —dijo el sonriente con picardía. —Ustedes, los campesinos, no pueden sostenerse debajo de unos vasos como los otros de la ciudad. Me sonrojé mientras recordaba la locura que había cometido y pensé internamente que nunca podría volver a ser culpable. —Sí —respondí— que hay muchas cosas en las que me encontrarás bastante incómodo, pero mi visita aquí para preguntarte de nuevo esta noche demuestra que estoy dispuesto a obtener conocimiento. —Conocimiento. Mejor hubiera sido para mí si hubiera permanecido en la ignorancia durante todo el curso de mi vida que haber alcanzado tal conocimiento. Cuando Colby llegó por la noche y comenzamos a caminar como antes me sentí decidido a no volver a visitar el bebedero musical. Siempre, como la mayoría de los jóvenes campesinos, sentí ganas de ir al teatro y como Colby estaba dispuesto, doblamos nuestros pasos hacia ese lugar de división ahora. En el camino nos acompañó una tercera persona llamada Michelle, una amiga de mi trabajo. Traté de aparecer lo más tranquilo posible, aunque todo era más extraño para mí incluso que antes. La casa estaba abarrotada, hermosas mujeres y hombres elegantes, dandys bigotudos y jóvenes vivos, brillantes y de moda de todas las variedades combinadas para hacer que la escena sea estimulante y espléndida. Y la música de la orquesta, ahora suave y apagada, ahora estallando con notas de truenos, ¡qué delicioso! Se deslizó en el oído. Se levantó el telón y comenzó la obra. Fue uno de esos asuntos frívolos que pretenden dar una imagen de la sociedad y los modales entre los exclusivos. La trama es peor que escasa. La veracidad de la escena es una mordaza que no debería haber excitado nada más que al ridículo. El tiempo de aristocracia simulada más nausea abundo que marca el diálogo de principio a fin, pero se recibió con aplausos y, al final, con vociferantes y repetidas aclamaciones. El gerente habla impreso en sus facturas que Londres estaba satisfecho con él y que, una de las escenas representaba la vida como en el salón privado de un duque inglés, con las cortinas, alfombras y cortinas de salón, tan real como real. Me sonrojé por el buen sentido de mis compatriotas. En la farsa que siguió uno de los personajes era una niña salvaje. Lo hizo muy agradablemente una de las actrices cuya belleza excitó mi admiración en gran medida. De hecho, estaba tan fascinado con ella que expresé mi opinión en términos prodigiosos. Prometí que si pudiera verla de lado a lado y hablar con ella le daría el mundo. Mitchell, el que hizo la tercera parte de nuestra fiesta, me escuchó durante algún tiempo con una especie de sobria sorpresa y luego, guiñando de un ojo a Colby, me dijo que conocía a la actriz, que tanto me había complacido y que me la presentaría esa misma noche, si lo deseaba. En el intervalo entre los actos, mis ojos fueron atraídos por la figura de un joven caballero en la caja del escenario. Nos sentamos en el pozo que me pareció un patrón perfecto de perfección en su vestido y modales. De hecho, un caballero de más alto orden. Vi a Mitchell mirándolo también. —¿Lo conoces? —dije yo. —Sí —respondió. —Un tipo bien parecido —dije yo. Él asintió. Cuando terminó la obra salimos. Junto al teatro estaban las luces de gas delumbrante de varios refractarios de moda. —Señores —dijo nuestro compañero—, supongamos que vamos allí y tomamos algunas ostras. Estuvimos de acuerdo y bajamos. Mientras esperaba en nuestra pequeña caja, Mitchell llamó a uno de los hombres presentes. —John, tráenos una botella de oporto. —El vino fue traído. —Señor Evans —me dijo Mitchell—, ¿sabes que siempre tengo ganas de ser atendido por un individuo en particular en este reflectorio? Ahora, observé la cara del hombre y dígame, ¿qué piensa de mi gusto? Cuando volvió el camarero en obediencia a la llamada de nuestro compañero, lo mantuvo hablando durante varios minutos sobre algunos detalles tribales con respecto a la cocción de los artículos que habíamos pedido. Cuando salió, miré a Mitchell a la cara. —¿Por qué? —dije—, ese hombre es el mismo tipo. —Que muy amigo es la imagen del caballero que vimos en las cajas del teatro. Me atrevo a decir que él es la persona de hecho. Sé que lo es. Cambié de tema y terminamos nuestras ostras. —Y ahora —me dijo Mitchell—, si tu amigo Colby esperara aquí cinco minutos, te presentaré a la actriz. Mi error con respecto a caballeros de moda me había enseñado una lección, y mi vida en el campo también me había enseñado a mantenerme mejores horas. Así que me habría exusado, pero Mitchell parecía ansioso de que fuera con él. —Es solo un paseo —dijo. Así que caminamos alrededor de la cuadra hacia un callejón sucio que conduce a la parte trasera del teatro. Mitchell me dijo que tenía la entrada allí, quiero decir, no el callejón, y entramos. Pasó por encima de mis miradas de asombro y mis pareceres de mazmorras, castillos y palacios de lona. Y ahora llegamos a un espacio abierto a un lado donde había un buen número de personas inactivas. En una pequeña mesa estaba sentada una mujer comiendo queso y pan espeso, y bebiendo a intervalos de una sucia taza de peltre llena de cerveza. Era tosca. Sus ojos tenían esa apariencia enfermiza que resulta de brillo constante de una luz intensa sobre ellos. Su tez era de un marrón aceitoso, ahora manchado de pintura, y sus pies y tobillos estaban cubiertos con zapatos gruesos y ennegresidos. Mitchell se acercó a la mesa apoyándome en su brazo y entablé una charla con la deliciosa criatura. Él me presentó. Estaba aturdido. Ella era mi encantadora, la hoiden en su falsa. Su voz era áspera y masculina, y sus modales a la par con su voz. Después de diez minutos de conversación le dimos las buenas noches y la dama y regresamos. Encontramos a Colby esperándonos. Ni yo ni Mitchell aludimos al tema, y Colby sin duda entendiendo cómo estaban las cosas tampoco lo mencionó. Los acontecimientos de la noche, puedo confesar, me enseñaron a cuestionar la realidad de muchas cosas que luego vi y reflexionar que, aunque parecieran llamativos, podrían probar en el juicio tan groseros como el camarero de la casa de huéspedes o la actriz de ojos llorosos. Perdí también algo de esa reverencia y ese incómodo sentido de inferioridad que la mayoría de los campesinos, cuando se instalan en este babel de ladrillo y vino, muestran con tanta frecuencia, y que, por cierto, es como divertido para los observadores, ya que es injusto para ellos mismos. Pasadas unas pocas semanas, me encontraba muy a gusto en mi nueva situación, en la oficina de Andrews. Siempre me trató con mucha cortesía, aunque, por supuesto, nunca se acercó a la amistad. No podía esperarlo en la situación que ocupaba. Bajo los auspicios de mi amigo Colby, me acostumbré bastante a la vida en la oscuridad, y antes de que pasara el invierno, podía beber tanto licor fuerte como él, y no sentir inconveniente alguno. Mi empleador, el señor Andrews, se había quedado tan satisfecho con mi desempeño de mis deberes, que me adelantó un poco por encima de mi situación original. Ahora no tenía ninguno de los servicios más serviles que realizar. Un irlandés, llamado Dennis, estaba comprometido para actuar como portero y para hacer los juegos de abrir y cerrar la oficina, y así sucesivamente. Andrews, ocasionalmente, lo empleó para hacer negocios también para la institución financiera de la que era oficial. No hay mucha necesidad de entretener al lector con una cuenta minuciosa de esta parte de mi carrera. Aunque no lo sabía de momento, era la carrera descendente de la disipación. Ocultaba a Andrews, por supuesto, mis hábitos, y asistía con tolerable cuidado a mis deberes durante el día. A través de los medios de Colby, pronto, tuve un amplio círculo de conocidos, en su mayoría hombres jóvenes, en el mismo camino de la vida, con nosotros mismos y con los mismos hábitos. Solíamos ir muchas noches de un lugar a otro, deteniéndonos de vez en cuando en algún lugar y tomando una copa por todas partes. A esto solíamos llamarlo círculo rojo. Cuán apropiado era un nombre que el lector puede juzgar por sí mismo. Y alrededor de este tiempo, había vivido casi seis meses en mi situación con Andrews, ocurrió un incidente que tuvo una influencia importante en mi futuro curso de vida. Aunque vi a mi buen benefactor, el señor Lee, pero rara vez fui desagradecido por la amabilidad que me había mostrado, y a menudo desee que pudiera haber alguna forma de pagarlo. Una tarde, cuando terminé de cenar y subía a mi habitación para prepararme para una visita al teatro que había contratado para asistir esa noche con Colby y una fiesta de amigos, la casera me entregó una nota que me habían dejado durante el día. Muy curioso por saber quién podía haberme escrito y sobre qué, lo abrí apresuradamente y leí lo siguiente. Querido amigo, cambia el lugar mañana. El interés que he tomado por su bienestar no se ha enfriado de ninguna manera, aunque últimamente no lo he visto ni he tenido oportunidad de mostrar mi buena voluntad. La razón particular de mi carta es que uno de mis empleados tiene últimamente me dejó, creo que su situación sería agradable para usted, y si elige aceptarla está a su servicio. El salario es de 800 dólares por año. Avise a su empleador actual con un par de semanas de anticipación antes de dejarlo para que pueda tener la oportunidad de conseguir a alguien en su lugar. Al final de este tiempo acuda a mí y lo instalaré en su nuevo deber. Si esta propuesta recibe su aprobación, escríbame a tal efecto, tan pronto como sea conveniente. Stephen Lee Estaba muy contento. No sólo el estipendio ofrecido por mi viejo amigo era más del doble de lo que recibía de Andrew, sino que también debería estar al servicio de un hombre que quería, en lugar de uno a quien, en el mejor de los casos, podría mirar sin resentimiento, más fuerte que la indiferencia. Me senté inmediatamente e indiqué una agradecida aceptación de la oferta del señor Lee. Mis deberes eran, Andrews. En los últimos tiempos no habían sido para decir la verdad la descripción más agradable. Descubrimos, después de que Dennis estaba con nosotros por un tiempo, que tenía la desafortunada costumbre de beber, lo que interfería con su eficiencia en el trabajo. Por mi parte, no pude encontrarle faltas de conciencia y, por lo tanto, oculté sus errores lo más posible. Pero se volvieron tan deslumbrantes que no pudieron ocultarse y Andrews lo despidió. Además, Dennis frecuentaba una pequeña tienda de bebidas que estaba en una de las calles camino a casa y allí a menudo lo veía después. De modo que mis propios trabajos ahora eran tan pesados como cuando los comencé. Además, ocasionalmente noté cosas que parecían sospechosas en relación con los arreglos comerciales de Andrews. También escuché rumores en mi relación con los empleados vecinos que, de ninguna manera, aumentaron mi opinión sobre la honestidad de mi empleador. Aquellos que se suponía que debía estar en casa a tales asuntos, más que insinuaron que de pronto lo sacarían sumariamente de su estación en el establecimiento adinerado, antes aludido en estas columnas. También se afirmó que Andrews había usado inmensas sumas de dinero, cuyo origen nadie podía decir, así que no me entristeció en absoluto la idea de encontrar otro maestro y di el aviso premonitorio que el señor Lee deseaba, pero con una satisfacción poco disimulada. Algunos días después, mientras pasaba a la oficina de mi desayuno, vi a Dennis. El portero, despedido, salí del pequeño atontamiento que he mencionado. Dio un paso adelante y se paró sobre la piedra de la acera mirando hacia el suelo, muy miserable en apariencia. Dennis había ido de mal en peor hasta que ahora estaba en la etapa más baja de degradación. Aunque lo saludé, apenas pude disimular mi disgusto por su aspecto sucio e hinchado. Tal vez no sea sin degradación una moral sana si termino este capítulo con la relación de la conducta posterior del pobre Dennis ese día y un conjunto de las acciones de otro personaje que ha figurado algo en mi narrativa como ocurrieron posteriormente, que yo sepa. A la hora temprana que lo vi, Dennis estaba pasando por las agonías que marcan el periodo inmediatamente después de un ataque de intoxicación. El dolor y el hambre lo atormentaron en el marco corporal. Desesperación, mortificación y asco consigo mismo quemaba su corazón. Sintió que era un hombre desgraciado, con una amargura inesperada. Los pensamientos de muchas oportunidades desatendidas de semanas pasadas en disturbios, de desprecio del mundo y la supercultura de los llamados respetables cortaron su corazón con un dolor agudo. Y pasó por una calle secundaria para alejarse, si es posible, de tales reflexiones temerosas. Casi una hora atravesó rápidamente en peligro las formas más estrechas y oscuras que podría elegir, porque no deseaba ser visto. Entonces su apetito se agudizó y deseó comida. Desear simplemente era vano y no tenía un solo centavo. Pobre criatura. En los dos días anteriores no había comido una sola comida. ¿Debería rogar? ¿Debería pedir trabajo? Su apariencia sospechosa podía someterlo a la negación. Además, la emergencia era una cosa que no debía posponerse. En un mal momento, Dennis cedió al tentador. Vio en una pequeña tienda de comestibles un poco de pan apilado sobre un barril. Entró y mientras el dueño estaba ocupado en un estante trasero, el hombre voraz sacó un pan y se lo llevó. El encargado de la tienda lo vio salir. Descubrió el robo y persiguió al criminal. Lo trajeron de vuelta. Llamó a un policía y le encontraron el pan. Así que el ladrón fue llevado a presión y procesado unas horas después. Fue condenado sumariamente y sentenciado al lugar habitual justo fuera de la ciudad. A permanecer varios días en trabajos forzosos y confinamiento. Durante la misma hora en que estas cosas se estaban tramitando en otra parte distante de la ciudad, se sentó un caballero en un salón. Las alfombras eran muy ricas, las cortinas de seda brillante y las sillas de caoba pesada. La persona que se sentó allí fue Andrews, mi maestro. Sobre una mesa delante de él, yacían unos papeles escritos. En el lado opuesto de la mesa, ya a punto de partir, había un segundo caballero, elegantemente vestido y con una mirada alta, que hablaba de orgullo en su interior. El tiempo es tan favorable ahora, dijo Andrews, en respuesta a algo que su compañero había dicho. Como siempre, además, debemos hacer heno mientras brilla el sol. ¿Quién sabe si tendremos la oportunidad dentro de cinco días a partir de ésta? —¿Y sin embargo no estás dispuesto a dar los pasos audoces? —respondió el otro. La transferencia debería haberse hecho hace una semana. —¿Estás seguro de que se puede hacer sin que los demás lo sepan? —dijo Andrews. —¿Tan fácil como hablar? —fue la respuesta. —Nunca examinan. —¿Pero podrían examinar? —Te digo que solo les pagas un dividendo atractivo y descansarán tranquilos en cualquier momento. Andrews puso su dedo debajo de su barbilla y miró hacia abajo un momento abstraído. —¿Aún no lo has terminado? —preguntó la persona de pie. —Hace mucho tiempo, señor. Hace mucho tiempo —fue la respuesta de Andrews. —Pero es un juego peligroso y debe jugarse con cautela. —Bueno, ¿daremos el paso o no? Andrews levantó la cabeza, su ojo oscuro parpadeó al encontrarse con la mirada de su compañero, y los dos se miraron un minuto. —Había fraternidad malvada en esa mirada. Entonces Andrews inclinó la cabeza dos o tres veces sin hablar. El otro lo entendió. Él sonrió y, volviéndose, salió del departamento. Una persona que miraba mientras se separaba difícilmente hubiera pensado que fuera algo más que dos ciudadanos respetables. Sin embargo, eran los dos sinvergüenzas más consumados. De hecho, era demasiado cierto la gran cantidad de rumores que había escuchado sobre la honestidad de mi empleador. En la situación que ocupó recurrió a los esquemas que eran nada más o menos que estafa, y su compañero bien vestido era de alma gemela consigo mismo. Ahora había llegado a tener una entrevista privada con Andrews y el tema de esta entrevista era un esquema para hacer una espléndida fortuna en conjunto. A través de las peculiares instalaciones para hacer trampa que poseían ambos. Hace mucho tiempo el plan había sido marcado y ahora se acercaba la hora de dar el golpe final. Sería doloroso describir como también sería leer toda la villanía, el engaño, el timo y la imposición que estos dos hombres malvados habían seguido y estaban en vísperas del cierre. Sin embargo, en toda su picardía actuaron con cautela, con la sabiduría de la serpiente. Sabían que, cualquiera que fueran las excreciones de las personas, la ley no podría tocarlas. También se podían comprar opiniones, se podía comprar defensa y carácter. ¿Y qué era posible comprar y no comprar? En el transcurso de la semana siguiente, la conspiración se abrió camino. La burbuja explotó. Plotó. Las manos maestras habían arreglado bien las cosas y triunfaron. Sin embargo, la tempestad fue terrible. Viudas dejadas con una competencia limitada. Niños pequeños. Personas enfermas cuyos casos no tenían remedio, pero que podrían languidecer durante muchos años. Marineros lejos del océano. Pescadores cuyos ingresos eran escasos y muy caros. Hombres jóvenes que recién comienzan negocios. Médicos, economistas y clérigos en su noviciado. Todos estos y cientos más habían depositado sumas de dinero en la institución o sufrieron su quiebra de otras maneras. Muchos lo perdieron todo. Había una mujer, una viuda, una enérgica comerciante de campo, la madre de una familia numerosa, a la que apoyaba con sus hábitos comerciales, que había venido a la ciudad con lo que era para ella una suma bastante grande, todo lo que valía y algunos fondos prestados además. Su intención era comprar una gran cantidad de bienes para la venta en la temporada siguiente. Por seguridad, tenía su dinero colocado en las bóvedas de la institución y perdió cada centavo. Sería un esfuerzo sin fin saber quién nos resultó herido. Todas las clases, todos los rangos, todas las ocupaciones sintieron más o menos la marchita plaga. Pero la tempestad sopló por fin. Los dos hombres que lo habían provocado salieron quietos entre sus semejantes, con formas erguidas y con suave sonrisa. El del ojo oscuro apenas estaba terminando a pocos kilómetros de la ciudad, una residencia tipo italiano de gran tamaño y belleza. Ahora lo tenía amueblado con el lujo más suntuoso. El costo y los dolores no se perdonaron hasta que, deciré, no tuvo más remedio para desear. Aquí este hombre rico se instaló y aquí cuando se había acostumbrado un poco a su grandeza, de modo que no le sentara incómodamente, decidió dar un excelente entretenimiento. En consecuencia se hicieron los preparativos. Se dedicaban cocineros, científicos, delicias extranjeras compradas y los más exquisitos platos preparados. La hora y la compañía llegaron y el maestro de la fiesta miró a su alrededor con una sonrisa mientras cada uno se sentaba en su lugar designado. Comieron, bebieron y se alegraron. El deleite, la amabilidad y el contenido parecían los espíritus presidentes del banquete. Después de un tiempo, cuando sus vasos se llenaron con vino, se propuso que hicieran un brindis. Entonces un anciano caballero de aspecto benevolente se levantó y después de hablar unos minutos, con el pretexto de que estaba seguro de que todos los presentes se unirían cordialmente a él, levantó su copa en alto. Su ejemplo fue seguido por los demás y dijo «Leyes equitativas que en nuestra gloriosa república prestan imparcialmente a todos lo que les corresponde». Cuando los juerguistas escucharon este sentimiento, tintinearon sus vasos y levantaron un repique que hizo que el alto techo volviera a sonar. Luego, un segundo, y luego un tercero que era un repique más fuerte y más alegre que cualquiera de los otros. Y en el mismo momento en que los ecos se extinguieron hubo una milla de distancia. Un alma humana retorciéndose en su lucha final era del pobre borracho Dennis, que robó el pan en su hambre y había sido enviado a expiar su crimen en trabajo y encarcelamiento. La disipación de años lo había debilitado y no pudo soportar la exposición junto al trabajo duro, pero su creador de tareas fue despiadado. Y mientras el infeliz hombre pudo mantenerse de pie, siguió trabajando. Finalmente cayó muy enfermo. ¿Quién curaría a un bribón carcelero? Pasó del mal en peor y pronto estuvo en la condición de muerte. Antes de que la espléndida cena regresara a sus hogares esa noche, el cadáver del ladrón convicto yacía frío y arcilloso en el piso de la prisión. ¡Gracias! Después de haber pasado un tiempo en mi situación en la tienda del señor Lee, pensé que podría entregarme un poco a mis gastos. Hice mejoras en mi estilo de vida como en mi vestuario. La nueva casa de huéspedes en la que me alojé estaba en la parte alta de la ciudad. Colby vino a verme con bastante frecuencia, como siempre. El lector probablemente en este momento no ha obtenido una pequeña comprensión del personaje de mi amigo. De ninguna manera era un mal hombre y, sin embargo, sus primeros hábitos, y dando paso a la tentación, lo habían llevado a hacer cualquier cosa menos un compañero adecuado para un joven del campo. Apenas comenzando la vida en la ciudad. Una mañana, mientras estaba atendiendo mis deberes habituales en la casa de Conteo, un extraño de tez morena entró y preguntó por el señor Lee. No estaba en ese momento. Y pensando que el negocio del personaje de cara oscura era muy poco probable, le dije que mi empleador estaba ausente, pero que probablemente regresaría en media hora o menos. El extraño se detuvo un momento con expresión preocupada en su semblante. Luego, sacó de su bolsillo un par de documentos sellados y me los entregó. En el momento en que llegue su empleador. Son más importantes de lo que usted sabe y quisiera que los hubiera entregado en sus propias manos. «Haré lo que diga», dije, colocando los papeles en una pequeña partición en el escritorio. El extraño dijo su nombre como Bourne. Sabía que mi empleador había tenido grandes tratos con él y con frecuencia le enviaba cartas, y una o dos veces le había enviado a sus empleados más confidenciales en misiones personales. Uno de ellos me lo había escrito, un compañero de oficina que representaba la residencia del señor Bourne, llena de comodidad y hospitalidad, y el señor Lee se había comprometido, en parte, a que en la próxima ocasión se exigiera tal agencia me enviaran por eso. Unos minutos después, supe por uno de mis compañeros de oficina que el señor Lee había salido esa mañana dejando la noticia de que no volvería hasta final del día. Pensé en el mandato de despedida del extraño, pero se había ido algún tiempo y no podía ser informado de cómo era realmente el hecho. Después de todo, tal vez los documentos podrían no ser importantes y no reflexioné más sobre el tema. Al bajar de la cena, Colby me recibió en la calle. —Esto es una suerte —exclamó, agarrándome de la mano—, hicimos una buena fiesta para la obra de esta noche, y debes prometer ser uno de nosotros. —Con mucho gusto —fue mi respuesta—, nada podría complacerme más. Así que se arregló que cuando llegara la hora, deberían llamarme y todos iríamos juntos. No cerramos nuestra tienda tan temprano como de costumbre esa noche, como consecuencia de la ausencia de nuestro empleador. Aunque estaba haciendo un gran negocio, era un hombre muy cuidadoso con los detalles y estaba en la práctica de estar en su sala de conteo hasta el último momento. Por lo tanto, esperamos hasta la tarde y todos los vecinos se habían callado y nos habían dejado muy solitarios. Mientras el portero hacía los arreglos habituales de cierre, el señor Lee regresó. Miró a su alrededor un momento, comentó que no sabía que su presencia allí era necesaria y estaba a punto de partir. Era tan egoísta que, aunque en el momento me vino a la mente el recuerdo del extraño moreno y sus cartas, debatí por un momento si debía dárselas al señor Lee, ya que eso nos detendría unos minutos más. Me apresuré a llegar a casa para estar listo a tiempo para nuestra visita al teatro. —Felizmente, sin embargo, el deber triunfó. —Casi me había olvidado. —Señor —le dije—, estos papeles fueron dejados aquí esta mañana por un hombre que deseaba que los recibiera lo antes posible. El señor Lee los tomó y los abrió. En el momento en que comenzó a leer, pude ver que estaba profundamente interesado. Después de terminar, uno examinó al otro con el mismo entusiasmo y luego, por segunda vez, de una manera más lenta y cuidadosa, volvió a leer ambas cartas de principio a fin. —Es una suerte, Evans —dijo—, que no te perdieras de darme esto. No por la mitad de mi fortuna hubiera estado sin ellos esta misma noche. Luego me explicó que últimamente había estado involucrado en algunas especulaciones mercantiles en el sur, lo que resultó ser un fracaso. Algunos comerciantes con quienes tuvo relaciones sexuales allí se alarmaron y exigieron cierto dinero o su valor que el señor Lee debía pagar, pero, por lo que había entendido, debían permanecer sin llamar durante varios meses todavía. El señor Lee envió una declaración de esta repentina demanda con un triste reconocimiento de que no tenía los medios para satisfacerla y le pidió instrucciones para qué hacer. El moreno sureño, que era un plantador, que venía al norte por negocios, iba a abandonar la ciudad a la mañana siguiente a una hora temprana y, por lo tanto, era necesaria una acción inmediata. El señor Lee inmediatamente se sentó y le escribió a su agente dirigiéndose dónde y cómo podría obtener los fondos necesarios. Le ordenó que pagara los pasivos en el momento en que se le solicitó, ya que preferiría pagarlos dos veces que poner en peligro su reputación y su nombre justo como comerciante. Después de inventar y respaldar su respuesta, la entregó en mis manos con la dirección del plantador que debía tomarla, diciéndome que llamara a su hotel en el transcurso de la noche y que la pusiera en sus manos. Prometí hacerlo, por supuesto, y me fui a casa a cenar. Fui al teatro. Nos divertimos mucho porque las actuaciones fueron preciosas y cada uno de nosotros, naturalmente, apreciaba esa especie de diversión y además de gran espíritu. Como la primera pieza era una que hacía tiempo que deseaba ver, llegué a la conclusión de no ir hasta que terminara. Luego vino un baile, que uno de mis compañeros elogió tanto que estuve decidido a quedarme y verlo también. Y luego el intervalo fue tan corto que, antes de darme cuenta, se levantó el telón y los actores aparecieron en el afterpiece. Sintiendo que no estaba haciendo lo correcto, hice un audaz empujón y deseé buenas noches a mis compañeros. Si no los volvía a ver, diciéndole que tenía que hacer negocios para mi empleador. Se rieron de mí indicando la improbabilidad de tal cosa a esa hora de la noche. Si alguna vez hubo algo que me molestó, era sospechoso de tratar de escapar de la verdad por una especie de puerta trasera, por así decirlo. En consecuencia, cuando prometieron que, si esperaba hasta el final del primer acto, todos irían conmigo, me volvería a sentar junto a ellos. Sabía que era culpable y, sin embargo, no tenía la resolución suficiente para romper. Salimos del teatro. En nuestro camino al hotel, pasamos por uno de nuestros lugares favoritos para beber, donde, cuando salimos a la entrada, escuchamos a los presos golpear y aplaudir a gran velocidad. Evidentemente, estaba sucediendo algo más de lo habitual, por lo que uno de nuestro grupo insistió en que debíamos intervenir y echar un vistazo. —¡Solo un momento! —dijo—, y luego caminaremos con Evans. Por el momento se extendió a minutos, y los minutos a casi media hora. Al final de ese tiempo estábamos sentados cómodamente alrededor de una mesa, bebiendo licores fragantes a través de largos tubos de vidrio, y con el contenido del primer vaso vino un desprecio total de todo menos el placer de la bebida. Olvidando mi deber, el honor de mi empleador y la crisis que volvería contra él, si continuaba sentado allí, poco más. Bebía, bebía y bebía hasta que, a medida que avanzaba la noche, perdí el más mínimo vestigio de recuerdo con respecto a mi obligación. Fui el más salvaje y el más emocionante de la fiesta. ¡Qué fuego ardió en mi cerebro! Me reí y con lengua chillona entretenía a los que me rodeaban con historias tontas con las que la cantidad de licor que habían tomado les impedía sentir náuseas. A nuestro alrededor estaban las escenas que pertenecían a ese lugar y que he descrito parcialmente antes. La música continuó, pero ya no la escuchábamos. La gente habló y los dados se sacudieron, pero no le hicimos caso. Una escena miserable, media docena de hombres, recién entrando en las ajetreadas escenas de la vida, ninguno de nosotros, durante veinticinco años, y allí estábamos, entumeciendo nuestras facultades y confirmando nuestras prácticas que seguramente traen el desprecio del mundo y la desgracia a sus miserables víctimas. Es una vida terrible. He pensado a menudo desde entonces ver a hombres jóvenes comenzar su caminata en este viaje fatal. No es necesario que haga una pausa aquí para reflexionar sobre mi reunión con mi benefactor, Lee, y la vergüenza con la que reconocí mi culpa y le devolví su carta. Pero, por grande que fuera mi culpa, apenas estaba preparado para su ira. No sabía cuánto valoraba su buen nombre entre el mundo mercantil o podía haber estado mejor preparado para ello. Había guardado celosamente su honor profesional como la niña de sus ojos y ahora no había escapatoria. Los correos al lugar distante eran muy irregulares. Además, una carta a esa ciudad donde residía su agente no llegaría a tiempo ahora si no hubiera impedimento. Aunque consciente de mi negligencia la irritabilidad que fue uno de los resultados de los hábitos tardíos, me hizo en el curso de nuestra entrevista intentar una excusa para mi conducta. Surgieron grandes palabras. Al final fui insolente y el señor Lee me ordenó que abandonara el lugar y que nunca volviera a entrar. Me fui diciéndole que debía ser obedecido. Cariñosamente durante ese día y muchos más me arrepentí de mi locura. ¿Con qué frecuencia maldecía esa miserable debilidad de mi mente lo que llevó a acceder ante la más mínima apertura de la tentación? ¿Y qué debía hacerse ahora para ganarse la vida? Hay que tener un empleo. No podía morir de hambre. Aunque mi salario había sido bastante poco, había gastado cada centavo y con la excepción de una pequeña suma debido a una cuenta atrasada no poseía ni un dólar en el mundo. Aproveché la primera oportunidad que ofrecía accidentalmente me enteré de que el propietario de un hotel de segunda categoría donde antes tenía la costumbre de ir necesitaba un barman. Hice la solicitud para el lugar y después de algunas objeciones fui aceptado. Pero las escenas que presencié allí y los deberes que mi situación me obligó a realizar no fueron agradables y al cabo de quince días abandoné el lugar. Durante mis pasatiempos allí vi muchos sucesos que si hubieran tenido un juicio verdadero podrían haber sido una advertencia suficiente para mí. Había uno de los clientes en nuestro bar, un niño bastante pequeño que venía casi todas las noches con una jarra pequeña que se llenaba de brandy. Nunca le pregunté al niño pero conocía la parte principal de su historia por sus acciones. Tenía un padre intemperante. Su vivienda estaba cerca de la taberna. Tuve ocasión dos o tres veces de mostrarle un poco de amabilidad al niño cuando fue tratado y groseramente por los intentos de nuestro lugar. Una tarde cuando tuve un respiro del empleo me detuve con mi recreación favorita, el teatro. Cuando regresaba bastante tarde y pasaba por una calle estrecha y sucia un niño me pidió unos centavos en tono lastimoso. Dijo que quería que comprara pan. Pensé que la voz era familiar y al examinar las facciones del muchacho descubrí a mi pequeño conocido que tantas veces había traído la jarra. Últimamente, sin embargo, me había perdido sus visitas habituales al bar. Le hablé amablemente y el pobre, sin duda, no acostumbrado a tal trato, se echó a llorar. Cada vez más interesado le pregunté qué angustia lo había enviado y reconoció que, en lugar de querer los centavos para comprar pan, no sé qué la queja, dijo el pequeño desgraciado, pero ella actúa más extraña esta noche de lo que había visto antes. ¿Dónde vives? Dije yo. A una cuadra, respondió el niño. ¿No vendría a verla, señor? ¿Ella ha estado enferma mucho tiempo? Pensé que no era de extrañar cuando el niño se encendió antes para mostrarme el camino. Vi la jarra roja debajo de Chuchiquita. Me condujo por un tramo sucio y destartalado hasta una entrada oscura de la misma descripción y no fue, sin embargo, considerable para mi seguridad personal que finalmente llegué a la puerta de una habitación en el ático donde dijo su madre estaba acostada. Abrió la puerta y entramos. Nunca antes había estado en un lugar tan miserable. Los muebles del departamento, lo que había allí habría sido rescatado de un tugurio negro, las plumas y trapos sucios. Otra esquina fue alquilada por una niña, la hermana del niño que me había conducido. Ella estaba dormida. No había fuego, casi ninguna luz, porque el parpadeo de una vela se cebó medio quemada y la piedra de la chimenea sólo servía para proyectar sombras oscuras haciendo que el lugar fuera más sombrío y aún más desolado. Me puse de pie y miré la escena. Luego, al acercarme a la mujer, la miré y la primera mirada que le di fue cuando vi su cara. Vi que se estaba muriendo. Sorprendido por el horror, me alejé de la cama y durante varios minutos permanecí silencioso e inmóvil con asombro y la primera mirada que le di en la cara vi que se estaba muriendo varios minutos. permanecí silencioso e inmóvil con asombro y la primera mirada fue de horror. Me alejé de la cama y durante varios minutos permanecí silencioso inmóvil con asombro. De vez en cuando la mujer se volvía con inquietud se levantaba un poco de la cama y miraba a su alrededor a menudo mirando el lugar donde dormía su niña. Mi pequeña guía se agachó cerca de mis pies. Puede ser que el conocimiento de la presencia de la muerte estuviera sobre él. Una vez más la mujer se levantó luego se dejó caer cansada de nuevo. Sus débiles gemidos le sonaron por el apartamento. Pobre criatura era muy miserable y sin duda había sido tan culpable como miserable y los pensamientos de remordimiento podrían ser la causa de esa inquietud que vi representada en su semblante. Pero en medio de toda su agonía en medio de los oscuros recuerdos que llegaron allí como demonios en el silencio de la medianoche para atomentarla en medio de sus dudas y temores acerca de Tim Biont en medio de desmayos sed y dolor un pensamiento controlador era más poderoso que todos los demás. El amor maternal llamó en un ronco susurro María no hubo respuesta por segunda vez la llamó y se echó hacia abajo y se quedó muy quieta para escuchar si la oían. La respiración tranquila y regular de la niña dormida era el único sonido que rompía esa terrible quietud porque estábamos mudos de miedo. De nuevo el susurro sonó con un tono aún más horrible que antes. —¡Mi hija! el sonido ronco parecía ser rescatado de otras voces era como si estuviera alrededor de la habitación y mirando hacia abajo desde las esquinas superiores de la pared estaba afectada por la muerte y creyó ver el rostro sin cuerpo y trabajando con extrañas sonrisas de burla se sentó en la cama el horror le dio fuerzas y miró su alrededor estaba medio petrificado cuando su mirada estaba dirigida hacia mí y la niña a mis pies me quedé quieto como una estatua con una mano débil sacó de su lugar el montón de trapo usado para su almohada ella lo apretó y lo ató con sus dedos temblorosos miraba con asombro mientras tanto y luego me lo lanzó medio chillé de miedo la mujer simplemente estaba perdiendo el sentido ya que el momento aterrador se acercaba ¡Oh! ¡Jack! exclamó cuando vio a su hijo cerca de mí ¡Ven aquí! con tu propia madre levanté al niño y le pedí que la obedeciera estaba asustado por su miedo salvaje y se arrastró hacia la cama con pasos temblorosos querido muchacho inclínate a mi cara le dijo el pobre muchacho obedeció sin palabras el mandato la niña seguía durmiendo y ahora la mujer moribunda yacía con la boca parcialmente abierta respirando a intervalos con un movimiento convulsivo de las mandíbulas su rostro estaba lívido y cubierto de grandes gotas de sudor y sus ojos se volvieron hacia arriba era evidente que ella luchó para mí la terrible novedad de la escena casi eliminó tanto poder de expresión o acción lo que he narrado se hizo en sólo unos segundos de hecho no estuve en la habitación de principio a fin más de diez o doce minutos el brazo de la mujer entumecido como estaba llegando a ser se enroscó alrededor de su hijo y lo apretó más cerca algo parecido a una sonrisa la más mortal se posó en sus rasgos ella trató de hablar pero justo entonces sus poderes de hundimiento prohibieron el esfuerzo por su aspecto y sus débiles gestos parecía que ella habría hecho que el niño despertara a su hermana y la trajera allí también entonces probablemente se dio cuenta de los cortos que fueron sus momentos y de cómo podía morir antes de que el niño somnoliento pudiera despertarse por completo padre en el cielo fue el leve sonido santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo perdona nuestras ofensas como un espantoso traqueteo sacudió el cuello del pecador arrepentido perdona nuestras ofensas hubo un chorro sofocante como de viento y agua en la garganta perdónanos su cabeza giró lentamente y cayó de costado con una especie de sonido plomizo su brazo relajó su agarre y la criatura culpable yacía allí un cadáver su última oración sofocada en su anunciado y su parte inmortal comenzando desde su tabernáculo ahora inútil para flotar en el viaje por la tierra extraña no debo encontrarme con nada egoísta y por lo tanto no me servirá llevar a cabo una explicación de las causas que condujeron en este momento a un evento sorprendente pero muy alegre una reconciliación entre mí y mi amable empleador mercantil a instancias de él mismo me hizo el favor de volver a emplearme oh como los días siguientes deben haberse mostrado mi gratitud y de expresar una bondad y una intención generosa hacia mí que me afectó profundamente me dio los consejos que los padres dan a los hijos amados me dijo su determinación de hacerme el heredero de una hermosa finca el registro que proporciono de todo esto aquí es breve porque mi corazón posee una especie de santidad en el tema como uno que no debe ser tocado a la ligera paso rápidamente por esta época deje que le responda al lector que en mi conducta posterior hacia el señor Lee no fui desagradecido por su amistad y liberalidad sin importancia hacia mí Dios lo bendiga poco después de la transpiración de estos eventos de este último nombre apareció la ocasión a la que ya he aludido de la necesidad de una misión personal al señor Bourne en el sur que estaba muy relacionado en los negocios con el señor Lee aproveché la oportunidad para pedir el privilegio de ser acusado de esta misión y ese privilegio fue otorgado lo que ahora tengo que relatar un tren de eventos completamente fuera del método de mis aventuras hasta ahora tiene un aire de romance y sin embargo lector cuando miramos a nuestro alrededor en el transcurso de nuestra vida cotidiana o salimos entre nuestros vecinos e investigamos lo que se transmite allí es posible que descubras cosas mucho más improbables e inconscientes al llegar a mi destino en el que era probable que tuviese que quedarme la mayor parte de la temporada el señor Bourne me recibió con la mayor amabilidad aunque era soltero vivía con un estilo de gran comodidad y evidentemente era un hombre que entendía de cómo disfrutar la vida descubrí por lo que aprendí en el pueblo y en mi posterior conocimiento de plantador que el padre de Bourne había venido de Francia durante los tiempos problemáticos allí en la última parte del siglo pasado se encontraba entre gran cantidad de caballeros y ciudadanos que abandonaron ese país para obtener tranquilidad incluso a expensas del exilio sin embargo la causa de su partida de su tierra natal no fue la desaprobación de los planes de los revolucionarios justo en el momento en que llegaron al poder por el contrario se asimiló fuertemente a sus doctrinas y luego aprovechó cada oportunidad para inculcarlas en las mentes de su hijo Bourne eligió a América como el lugar de su retiro debido a la libertad que podría disfrutar allí y aquí se había comprado una plantación y le había puesto los requisitos necesarios de esclavos y material con el propósito para el cual tenía intención de aplicarla quizás no sea el lugar apropiado aquí para comentar sobre las costumbres nacionales de este país pero no puedo evitar hacer una pausa para decir que Bourne como lo vio con sus propios ojos y juzgó con su propio juicio se convició de la falacia de muchas de estas afirmaciones que se presentan contra la esclavitud en el sur contempló es cierto un gran número de hombres y mujeres en cautiverio pero no podía cerrar los ojos ante el hecho de que serían mucho más infelices si poseyeron libertad los vio bien cuidados con refugio y comida y todos los medios necesarios de consuelo y se maravilló en su propia mente al recordar la miseria que había visto en sus viajes por varios países de Europa que los filántropos del viejo mundo deberían desear interferir con los sistemas de nuevo cuando la opresión meramente nominal de este último se equilibra tantas cientos de veces por la severa realidad del hambre y el despotismo en el primero también debo presentarle al lector otro personaje que tiene mucho que ver con la aventura que pronto se relacionará este personaje era una media hermana del señor Bowman una niña criolla a quien llamó y pronto me familiarizaré lo suficiente como para llamar Margaret una doncella guapa de ojos oscuros cuya gracia y voluptuosidad me fascinaron la primera vez que la vi y con quien antes de haber pasado una semana en la casa estaba en pie como un pretendiente declarado una situación en la que el señor Bowman parecía mirar con total indiferencia porque por alguna razón nunca parecía gustarle su media hermana y nunca se interesó más en sus asuntos que en los de todo un extraño pensó creo mucho más en mí que en ella Margaret tenía un asistente especial un pequeño y guapo niño esclavo llamado Louis que aunque era un esclavo difícilmente podría ser discriminado de un estadounidense de tez oscura la joven lo tenía mucho cariño al niño y habría desafiado cualquier cosa por él no sé si he insinuado en el curso anterior de mi narrativa que mi naturaleza no era susceptible a los encantos femeninos la verdad era así sin embargo y además había absorbido no pocas de las nociones perniciosas que prevalecen entre los hombres jóvenes en nuestra gran ciudad estadounidense sobre asuntos conyugales mi seguridad hasta ahora había sido la rapidez con la que pasó mi pasión a menudo me habían golpeado con una cara bonita la recordaba durante cuatro o cinco días y luego me recuperaba de mi ilusión para sonreír ante mi propia locura ¡ah! cuán frívolamente podemos dar el nombre sagrado de en el curso anterior de mi narrativa que mi naturaleza no era susceptible a los encantos femeninos el curso de mi narración necesita ahora que se introduzca otro personaje en el escenario mi malvado destino sería que una vieja conocida de la ciudad la señora conmuy una viuda visitó el vecindario en este momento y se instaló en la casa del supervisor de la plantación del señor Bond una persona llamada Phillips con quien estaba lejamente relacionada había conocido a la dama a menudo en la casa de personas que conocí en Nueva York y por supuesto nada era más natural que llamarla la señora conmuy tenía unos veinticinco años y era muy guapa no con la belleza sin forma y sin madurar sino en el rico oleaje la madurez de la perfección personal su cabello claro ojos azules y la delicadeza de su piel formaron una imagen rara vez encontrada en esa región y tal vez por eso mismo la más apreciada sin embargo ella era una mujer del mundo dotada de encantos tan singulares y su mente adornada con la cultura más necesaria y completa ella sólo tenía un objetivo la conquista de los corazones y rara vez decidió hacer una aportación individual a sus adoradores pero sus esfuerzos se vieron coronados por el triunfo sin suerte fueron las estrellas que la condujeron hacia el sur al día siguiente después de que esta mujer viniera entre nosotros se decidió a ponerme de pie probablemente fue en parte por inquilación natural y en parte por encontrar algún método agradable para disipar la monotonía lo que hizo que la dama se formara esta determinación ella luego descubrí todo esto mencionó el proyecto a su pariente Phillips quien lo aprobó y prometió darle toda la ayuda en su poder no necesita explicar todos los artificios que se usaron para efectuar lo que los conspiradores deseaban lograr afortunadamente para ellos tenían un sujeto dispuesto a trabajar y en mucho menos tiempo de lo que se podía haber anticipado estaba realmente en el trabajo me temo que la belleza del norte te ha hechizado dijo Margaret con una sonrisa cuando regresé una noche de llamar al capataz no solía ser tan parcial en el camino del señor Phillips asuntos de negocios respondí un poco confundido nada más que negocios pero es realmente tan guapa como he oído nuestra gente me ha dicho que la fantasía difícilmente puede concebir una criatura tan perfecta te han dicho la verdad dije yo ella es maravillosamente guapa justa no oscura y morena lo que detesto y me di la vuelta seguro del efecto de la flecha afilada que había alado en efecto estalló de la sorprendida Margaret y ella habría hablado más pero su orgullo vino a impedirla seguramente unos pocos días no podrían haber hecho este cambio repentino en mi afecto y luego la criolla pensó en sus muchas pequeñas cosas que antes habían sido insignificantes pero que ahora eran demasiado seguras para sus sospechas los temores de la mujer celosa se consumarían pero demasiado pronto dejándola sin más motivos para dudar pronto no oculté mi apego a la señora con güey de hecho creo que como sucede a menudo en casos similares el sentimiento que comencé por disimular porque no puedo decir que amé a la viuda al principio después de un tiempo realmente me sentí en verdad como un actor que interpreta un papel me calenté en la delineación y la misma pasión que fingí llegó a imbuir a mi alma con sus características genuinas pobre margaret fue una tormenta salvaje y temerosa que se extendió dentro de su seno cuando llegó a conocer completamente la verdad de su deserción no tengo dudas de que ella me había amado con ternura y con toda la disposición ardiente de su alma ahora se sentía desgarrada por fuertes pasiones al pensar que otra le había suplantado no creo haber dado una transcripción fiel del carácter criollo en todos sus puntos fuertes era de hecho una mujer muy con algunos de los rasgos más bellos y algunos de los más diabólicos que alguna vez marcaron su sexo no puedo decir si la señora congüey me devolvió la admiración y si hubiera aceptado la oferta de mi mano si hubiera estado en condiciones de hacerlo sin embargo lo más probable es que nuestra relación tuviera lugar la misma corriente de eventos que he descrito en mi propio caso en las primeras etapas ella sin duda actuó como parte de un coquet sin reservas pero en nuestras reuniones posteriores ella pudo haber sido tocada por la aridez de mi amor que fue más intenso que el que yo había llevado a margarita mientras contemplaba la belleza hechizante de la viuda su tez suave y soleada y sus ojos suaves mientras escuchaba su conversación encantadora por sí sola y doblemente por los tonos musicales en los que fluía me sentí realmente empapado en la extracción de pasión un día había estado visitando a la viuda y vertiéndole a sus oídos algunos de estos pensamientos y protestas salvajes que el vino y el amor puede generar la bella escuchó complacida porque cuando el homenaje era desagradable para una mujer de repente un pensamiento caprichoso entró en su cerebro ven me dijo me pregunto si probarías con algo más tangible que las palabras la realidad de todo esto que dices si hay algo que desea que yo haga señora le respondí que el hombre mortal pueda hacer yo lo intentaré y hablé con una energía la máxima que mostró mi mente en un paseo me tomé dos o tres días desde entonces continuó la viuda vi a un buen niño de unos ocho años o nueve años me dijeron que le pertenecía a usted o a su amigo el señor Born que es lo mismo ahora me parece que me gustaría que un tipo tan pequeño fuera a la madera de las tamiselas de antaño ¿cuál era su nombre? pregunté yo le llaman Lois fue su respuesta la viuda esperó una respuesta varios momentos en vano cuan pronto la galantería se enfría cuando se requiere su trabajo o su dinero dijo al fin con una sonrisa despectiva Perdóneme señora no es eso le dije muy seriamente no es eso pregúnteme algo más hay razones agregué con voz rápida y confundida razones por las que puedo no mencionar porque esa solicitud debe ser denegada pero seguramente otros también lo harán hay muchos niños entre los esclavos y usted podrá elegirlos a todos la viuda sabía muy bien las razones a las que aludí mi elección está hecha respondió ella tranquila y fríamente no era más que una noción ociosa y he hecho mal en molestarte con esto te lo ruego respondí yo deja que otro tome el lugar del niño en tu deseo no hable más sobre eso señor la señora respondió en un tono como si tuviera la intención de cortar el tema no vale la pena pensar en los caprichos de una mujer tonta aunque no sé de hecho cuáles son peores palabras falsas o fantasías tontas te lo ruego no hables más al respecto pero si hablé más al respecto le supliqué que le seleccionara otro cualquier otra docena en lugar de Lewis su respuesta seguía siendo la misma quienes hayan leído los capítulos anteriores a esta narrativa y conozcan el gran fracaso que me ha atendido desde el comienzo de mi vida debilidad de resolución y responsabilidad de ser dirigido por otros puede concebir el resultado de esta entrevista antes de dejar a la viuda prometí cumplir con su pedido sobre el niño Lewis fue enviado a su nueva amante antes del momento de su partida se observó que Margaret tenía varias entrevistas largas y cercanas con él sabían cuál era el tema de esas entrevistas finalmente llegaron las piedras angulares de las desgracias de Margaret los rumores flotaban en su oído sobre los preparativos para un divorcio previsto entre ella y yo y un matrimonio en perspectiva de la viuda y yo la última parte de la historia fue una adición de la lengua ocupada del informe común cuando a veces miro hacia atrás en este periodo de mi vida pienso con más arrepentimiento e insatisfacción sobre él que sobre cualquier otra parte de mi conducta mis primeras locuras fueron el resultado de la inexperiencia en los caminos del mundo y de errores de impulso casi ninguno de ellos pero tiene algunas excusas se cometieron o comenzaron cuando estaba bajo la influencia del alcohol y perdieron el control de mis facultades o nos forzamos por las circunstancias y podría atribuirse a la gran falta a la que he aludido anteriormente la debilidad de la resolución pero mis actos durante las pocas semanas que residía en Bournes se hicieron más en el método de locura deliberada y premeditada tenía los ojos abiertos y seguía adelante como si me vendaran los ojos y a veces pienso que puedo rastrear el comienzo de todas estas fragilidades así como todas las camales lamidades que me han sucedido en mi vida hasta esa noche fatal cuando Colby me llevó al lugar donde bebía donde en medio de la música y la alegría se dio el primer paso de mi camino descendente mientras los asuntos se encontraban en la situación descrita en los últimos párrafos se estaba preparando un peligro que amenazaba con la destrucción no sólo del amor a mí y a la viuda sino también a nuestras vidas y las vidas de toda la familia y el vecindario una de esas enfermedades epidémicas que prevalecen en el sur hizo la aparición y comenzó a propagarse en todas direcciones la alarma y la consternación cayeron sobre la gente comenzando al principio con derribar a un hombre aquí y allá el terrible espíritu de la peste después de un tiempo se volvió insaturado en sus demandas en la primera aparición del flagelo la señora Conway había volado de regreso a su norte natal yo sin embargo aquí en su presencia se había vuelto muy querida representaba el mal como mucho menos de lo que los rumores intentaron hacer sonreír a sus terrores y aunque mi propio corazón me acusó de mentira le dije a la viuda que había poco peligro así ella permaneció en la seguridad imaginada hasta que fue demasiado tarde cuando los hechos reales ya no podían ocultarse de su conocimiento era tan peligroso salir como quedarse y sin embargo tan profundamente asentado estaba el amor de admiración de esta mujer que realmente me perdonó por engañarla en consideración al motivo que me llevó a ser culpable uno de los últimos lugares donde se produjo la enfermedad fue el pueblo cerca de la plantación de Bonn era un lugar de poco recorrido y al estar en un lugar más que ordinariamente saludable sus habitantes se habían halagado con la esperanza de escapar de la peste que desolaba a sus semejantes vano estaban allí esperanzas un día se trajo información auténtica al plantador que la enfermedad había aparecido allí y desafortunadamente para él su primer derrame cerebral fue dirigido a una familia pobre cuya casa se encontraba cerca de los límites de su propiedad le aconsejaron que fuera muy cauteloso y además su asistente médico le ordenó que enviara la información que acaba de mencionar el miedo y la ansiedad sobre el asunto eran precisamente la cosa que provocarían el resultado más temido todo ello se ocultó de los oídos de la señora Conway ya comencé a culparme por mi engaño tomé todos los medios terrenales para protegerla de los peligros que rodeaban el lugar y nunca le permitía escuchar nada que pudiera producir en su mente esos pensamientos perturbados que el médico desaprobó nuevo en el clima y más responsable que un nativo de sus influencias nocivas sabía que ella tendría pocas posibilidades de recuperación si una vez era atacada por la temible enfermedad pero en medio de la alarma general y la precaución hubo una persona que prestó poca atención a caucilera de ellos esa persona era Margaret le importaba poco el peligro corporal porque sufría de un dolor profundamente arraigado y no sólo lamentaba sino que con los sentimientos de alguien muy herido fomentaba en su alma el deseo de retribución sobre su herido yo no podía considerarlo como otra pasión que no fuera el cariño pero a su rival la odiaban con un odio tan profundo como siempre en el alma de una mujer celosa cuando se enteró de la epidemia su primer pensamiento fue un deseo de que la viuda fuera una de sus víctimas cuando llegó la noticia de que había estallado en nuestro vecindario inmediato ella organizó en su mente un esquema sutil y digno del cerebro del que surgió un plan de venganza la totalidad de los pensamientos y la conducta de la mujer aunque en ese momento desconocidos para mí se fijaron después demasiado firmemente en mi conocimiento y mi memoria al día siguiente Lois llegó a casa del plantador para hacer un recado para su amante si ese recado requirió la atención personal del niño o no no puedo decirlo pero durante mucho tiempo el niño estuvo encerrado con ella en su departamento cuando salió del lugar brilló en sus ojos una escena de demonio al acecho que decía que no era un soñador de travesuras bajando por uno de los sinuosos senderos de la plantación de Bourne esa misma tarde dos figuras caminaban lentamente una era una dama hermosa el otro era un niño un niño bien parecido con las mejillas teñidas de un ligero color traicionando aunque débilmente su mancha de sangre africana la señora era la señora Conway con el niño su ayudante Lois es agradable dijo la viuda probar una vez más el aire libre he estado encerrada tanto tiempo que me parece algo extraño y no deseado el niño caminaba cerca de ella en silencio cuando uno piensa que lexon extrañamente mantiene por caprichos señor Evans del señor Bourne y de no era más que otro día este último me dijo no agitar fuera de la casa a una distancia en cualquier cuenta usted nunca supe de un lugar en toda mi vida respondió el niño y esta enfermedad dijo la señora que temible si apareciera entre nosotros dicen muchacho como yo que vengo de otro clima corre un doble peligro el niño miró a la dama con cara extrañada y siguió andando qué dulce es el aire continuó la dama era más cómodo hablar consigo misma que escuchar pero la debilidad de su sexo es proverbial y la señora con wey no fue la excepción a ninguna de las debilidades de su sexo qué dulce es el aire la vida parece agradable en el sur si sólo fuera por el aire templado y cálido luego las hermosas flores florecen por todas partes y se crían con muy pocos problemas y aquí tienes una fruta rica tal como nunca crece en el rigor de nuestro tormentoso norte pero tanto como cualquier otra cosa me encanta escuchar a los pájaros los dulces pájaros cantantes del sur ¿qué piensas de un pájaro que puede cantar melodías? preguntó Lois de repente creo que valdría la pena tenerlo dijo la dama ¿te gustaría ver un pájaro así? dijo el niño mirando a la cara de la señora con huí y con algo parecido a un temblor en su voz ciertamente dijo ella sonriendo ante lo que parecía ser una seriedad infantil me gustaría cualquier variación por muy pequeña que sea de la similitud de esta vida tranquila donde encontraremos ese curioso pájaro de que hablas a través del camino allá respondió Lois un poco más allá de este bosque Andy Warmer vive allí y tiene el pájaro colgado en una jaula en su habitación vamos entonces dijo la viuda riendo Andy War nos mostrará ese prodigio y ella hizo un gesto para irse pero el niño no se movió sus ojos miraban de manera salvaje y temblaba de pies y cabeza ¿cómo muchacho? exclamó la dama ¿cuál es el problema? ¿estás enfermo Luis? ¿estás enfermo me temo? no estoy bastante bien respondió él recuperando su aspecto anterior ven vamos caminaron por el camino y por el camino de Luis señaló condujo a una especie de lugar de descanso la casa se había mencionado estaba situada a cierta distancia del camino de carretas principal y en la presente ocasión no mostraba signos de tenencia o vida llamaron a la puerta que después de un momento o dos fue abierta por una mujer que los recibió con una mirada tan llena de sorpresa que la señora con we no supo qué hacer con ella le dijeron a la mujer la razón de su visita y luego se quedó mirándolos de nuevo en una segunda larga mirada de asombro y desenfreno ahí dijo Louie señalando con el dedo ahí está el pájaro la señora con we levantó la vista y vio uno de los pájaros burlones del sur en una jaula pegada a la pared sin embargo el pequeño cantante parecía de mal humor bajo la cabeza estaba totalmente sin alegría ni animación podrías hacerle cantar un poco alegre y alegre ahora dijo la visitante volviéndose hacia su anfitriona con aire alegre mientras miraba más de frente a la persona con quien hablaba la señora con we comenzó a alarmarse la mujer parecía un fantasma su rostro estaba pálido y todo su aspecto tenía una apariencia indescriptible de extrañeza y locura la señora con we quedó instantáneamente impresionada con la idea de que estaba trastornada y se volvió alarmada para salir de la habitación Dios exclamó la mujer de rostro pálido ella había aquí de cantar variedades bastante aterrorizada la viuda ahora salió rápidamente y sólo recuperó su pose cuando se encontró al aire libre con lo y a su lado caminaron rápidamente por el sendero a su regreso porque el día estaba algo avanzado y se habían alejado bastante de la casa de philips esa misma tarde llamé al capataz y me dijeron que la señora con we había salido a caminar comencé a buscarla para poder acompañarle de regreso sucedió que cuando llegó a casa de bol cerca de la cual tenía que pasar la conocí inmediatamente comenzó a contarme la aventura de su tarde cuando mencionó el curso de su caminata comencé porque un miedo tenue se apoderó de mi mente a lo que no me atrevía a dar crédito y sin embargo pensé que era muy probable pero no importa exclamó la viuda a continuación mientras terminaba su historia supongo que Andy Warnes estará algún día y luego sin duda me tratarán con más cortesía lo hiciste jadeé débilmente cuando el nombre golpeó mi oído y una sensación de enfermedad mortal se apoderó de mi corazón dijiste Andy Warner sí ese era el nombre creo y la dama alarmada se volvió con una mirada inquisitiva hacia Lois un momento más y un grito salvaje y agudo sonó en el aire despertando los ecos y navegando lejos con mucha cadencia aguda otra la siguió y otra y la viuda se dejó caer sobre la hierba en una insensatez tan profunda que pensé que el contagio no tendría ninguna posibilidad de afectarla estaba casi fuera de mis sentidos con agonía y alarma pero el tiempo apretó y al levantar esa forma tan querida para mí en mis brazos la llevé a la residencia y allí se pagaron esas atenciones que exigía la urgencia del caso en una hora la viuda se recuperó un poco de su forma pero ella seguía tan lánguida como un bebé y el médico dijo que había conveniencia de llevarla a la residencia de Phillips así que lo arreglé para que la retiraran en la zona sur de apartamentos había uno con largas ventanas bajas que se abría esa habitación estaba preparada para su recepción y allí la llevé sería posible que la viuda pudiera escapar de los efectos fatales de su visita a la cabaña independientemente de la posibilidad que pudiera haber para otra mente más equitativa vi que su agitación y su miedo incesante no le dejaban antes del final del segundo día después de esa desventurada caminata los signos de los horrores venideros aparecieron en su mejilla eran las señales de una deserción general por parte de los asistentes tan grande fue el pánico golpeado a las almas de las personas por las historias que habían escuchado sobre la peste que me resultó difícil conseguir para la señora Conway las atenciones absolutamente necesarias para su existencia incluso antes de que la enfermedad apareciera por completo los sirvientes se negaron a acercarse a ella la mujer infeliz tenía sin embargo un sirviente muy devoto noche y día estaba listo a la entrada de su apartamento vigilando sin dormir no creo que valga la pena para mi historia contar un minuto de la enfermedad de la dama la cámara del enfermo es una escena que pocos aman mirar o haber imaginado para ellos la vista en este hermoso tabernáculo con sus cimientos rotos y sus misteriosos muebles fuera de lugar y su fuerza doblada por la debilidad cuyo ojo tiene un deseo tan guisano como para dereitarse con el espectáculo doloroso el alma de un hombre ama su morada y aunque no es la misma mira cuando esa morada es perjudicada por el mal y siente en sus rincones la tristeza de simpatía finalmente llegó el momento que en algún momento u otro llega para todos los casos de enfermedades el momento de la crisis llegó el médico y con una mirada sabia les dijo a los oyentes que su paciente estaba en la parte más peligrosa de su enfermedad preparó una mezcla de sus drogas naceo abundas dio instrucciones sobre el orden de su administración y luego cerró al comentarme que en el transcurso de la tarde o de la noche la mujer que sufre probablemente caería en un sueño continuo porque ella despertaría a una nueva vida la muerte ¿y dónde estaba Margaret últimamente? la miserable criolla vivía en su situación anterior en lo que respecta a la localidad pero su corazón y su felicidad huyeron para siempre rara vez salía de sus habitaciones permanecía allí casi sola y reflexionaba sobre sus penas y sus heridas que la fantasía hacía muchas veces más de lo que realmente era cuando el criollo escuchó que el médico anunció el periodo crítico para haber llegado a la enfermedad de la señora Conway y escuchó también lo que se dijo sobre el probable letargo el descartado volvió a preguntarme a su informante al recibir la misma cuenta se sentó un minuto completo aparentemente mirando algo de visión en el aire finalmente pareció derretirse de su vista ella respiró hondo y retornó su aspecto ordinario el dios de los misterios sólo puede decir qué pasiones funcionaron en el seno de la mujer en ese momento y durante el resto de la noche terrible qué profundas respiraciones de odio a qué diabólicos auto inculpadores qué implacable sin embargo se resuelve qué pensamientos cerebrales sanguinarios qué enojado y todavía claramente definido marcado por propósitos diabólicos que todo esto enfureció y giró en la criatura infeliz alma siempre permanecerá enterrada en la oscuridad de las cosas que se fueron una oscuridad que se asemeja a los motivos terribles del asesino y a la pureza de los corazones llenos de abundancia de bien en la cámara de la enferma había una lámpara que emitía sus débiles rayos y parecía estar a punto de jadear su último suspiro ovnioso emblema de la vida que yacía parpadeando desde la cama que contenía a la bella víctima las respiraciones sonaban débiles pero regulares no había una enferma o un observador allí ya que el médico había dicho que no tenía importancia y todos estaban agotados con su prolongada asistencia al inválido incluso yo mismo me había sumido en un sueño profundo en la puerta de la habitación la naturaleza agotada se negaba a permitir más demandas sobre sus poderes una de las largas ventanas estaba parcialmente abierta y sólo una delgada pieza de gasa estaba entre el suelo que conducía a la habitación en esa ventana aparecieron una y otra vez dos pequeños orbes brillantes fijos pero aún rodando en llamas de vez en cuando volverían a la sombra entonces nuevamente mirarían hacia adentro de la habitación siempre dirigiéndose a la cama donde yacía la enferma estaría mal decir que el sofá no tenía vigilante durante tres largas horas esas cosas brillantes que eran ojos humanos continuaron manteniendo las vigilias de ese lugar silencioso tres largas horas aunque apenas un movimiento excepto el balanceo de un lado a otro antes de hablar perturbaron la constancia de su mirada o un sonido rompió la solemne y la luz y la luz en la hora profunda de esa noche la viuda se despertó y cuando despertó su sangre por primera vez durante cinco días corrió por las venas que no latían con un corazón y entonces supo que debería vivir todo a su alrededor estaba inmóvil y sonoro y la señora se alegró de que así fuera porque su corazón estaba en ese estado de calma gozosa la criolla porque ella era cuyos ojos habían estado durante esas largas tres horas casi sin parpadear en la ventana de la habitación y su rival entonces se recuperaría una vez más y se desvanecerían todas sus esperanzas tardías ese norteño de ceño pálido casado con el que amaba nunca debería salir el sol entre ese matrimonio horrendos propósitos iluminaron los ojos de la criolla mientras ella apartaba suavemente las cortinas y entraba en la habitación con paso sigiloso se acercó a la dama enferma en un momento se detuvo la viuda yacía allí todavía muy hermosa y tranquila como un bebé dormido cuando Margaret se acercó la enferma se volvió y la miró un momento pero era evidente que no la conocía y probablemente pensó que era una asistente contratada aún más y más cerca se acercaba la mujer miserable y ahora ella se para al lado de la cama aún inconsciente la dama está tranquila y serena sin temer nada y sin sospechar nada un instante más y un par de manos apretadas le agarran la garganta sorprendida por el terror grita pero no puede que tortura llena su corazón ella se da la vuelta lucha y se retuerce pero esos dedos mortales no aflojan su alcance la asesina le presiona pobre dama su alma se siente muy enferma ya que en un minuto tropas enteras de recuerdos pensamientos y temores la invaden ella se vuelve más y más débil sus luchas se vuelven menos enérgicas y sus convulsiones cesan aún así esas terribles manos no las sueltan su lapso sofocante continúa durante varios minutos y ahora ya no es necesario que margaret mantenga su control ese último gorgoteo débil dice la consumación del diseño de la caída su obra está hecha su venganza triunfa como un fantasma condenado a vagar por la tierra por las acciones realizadas allí una figura acechó por el jardín y los terrenos cercanos durante el resto de la noche brillaban estrellas brillantes y la brisa fresca pasaba pero la forma no les hizo caso caminando rápidamente en direcciones en zig zag aparentemente sin ningún punto particular de destino a veces se extiende por un camino y se detiene junto a la cerca y se inclina sobre él y mira al ganado que yace doblado sobre la hierba descansando y a veces parado como una estatua de mármol inmóvil y mirando vagamente durante mucho tiempo sin cuerpo aire estos eran los monstruos de la extraña figura fue la asesina quien deambuló por allí y así y cuando apareció el primer rayo de luz en el este comenzó como la culpable que era y regresó a su lugar de residencia ante la distracción que me llenó el pecho cuando se descubrió por la mañana que la viuda había muerto y el entierro del cuerpo y la astuta suavidad de la criolla durante el tiempo intermedio no otorgaré más que esta mención pasajera es más de lo que puedo decir si las sospechas de juego sucio aún se han despertado en los senos de otras personas sin embargo en lo que a mi respecta no tenía la idea más distante de esto y tomando solo en consideración lo más probable es que nadie pensara que la muerte de la señora Conway dada las circunstancias era mucho más de lo que se esperaba pero la culpa tiene un poder vital que la vida hasta que se la desprecia sucedió así en este caso Lois la antigua Margaret se enfermó con la misma enfermedad de la que se suponía que la viuda había muerto por extraño que parezca cuando la criolla conspiró con el niño para atraer a su amante a la cabaña infectada porque hecho fue el resultado del diseño ella no pensó como Lois también compartiría el peligro su alma había tensado su mirada con el único propósito de la venganza y ella no vio el efecto incidental así es con malas intenciones los malos siempre son míopes en las tramas que forman y en las maniobras en las que se involucran una pequeña cosa u otra se escapa de su vista y demuestra después de un tiempo de nuevo las cortinas de la oscuridad colgaban alrededor de la maceta y una vez más llegó el punto de equilibrio de la enfermedad para una víctima allí esa víctima era el pequeño Lois había dejado la casa del capataz y ahora vivía en su antigua morada había la misma falta de aliento y la misma falta de movimiento como en la ocasión anterior pero en lugar de que la habitación del enfermo estuviera casi desierta como en el caso anterior muchas personas esperaban allí quizás se habían vuelto más insensibles al miedo porque no era algo nuevo tal vez fue que pensaron que la influencia del departamento de un niño enfermo eran más suaves y menos peligrosas que el anterior margaret estaba en una habitación tan tranquila y con los ojos tan pedregosos en la mirada que ella parecía fascinada como resultado del sueño pendiente de su favorito parecía que su razón y su vida estaban vacilando por fin se despertó el dormilón el criollo chilló porque era simple Lois pero se despertó por un momento para hundirse pronto en esa profunda insensatez que no conoce despertar aquí en la tierra se movió inquieto sobre su cama una película apareció en los ojos de margaret una película de miedo y agonía y cuando pasó y dejó su vista despejada vio que yacía delante de ella el silencioso y horrible cadáver del único ser que realmente la había amado los que estaban presentes se sintieron asombrados por su terrible dolor ella gritó en voz alta abrazó al niño y presionó su frente contra sus labios ella lo llamó por todos los viejos epítetos entrañables y parecía enloquecida por su sensación de desesperación las exclamaciones salvajes que comenzaron en su boca los oyentes escucharon con asombro no te vayas dijo ella mirando la forma inanimada del niño no te vayas los días agradables no han pasado si me dejas mi corazón se romperá luego en un susurro oh nunca me hables de su amabilidad llévala a la cabaña que digo es una bruja y puede robar corazones ella pasó y miró fijamente a un fantasma delante de ella porque cuanto duerme sin embargo dormirá más y más profundo después de esta noche suavemente 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 las cuerdas del corazón estaban demasiado forjadas y el criollo se dejó caer pesadamente en el suelo en un ataque de los que estaban de pie se miraron extrañamente a la cara pero nadie habló era evidente que se había hecho algo mal y pesaba mucho en la mente de la mujer miserable sus palabras sus palabras sus gestos extraños no podían sino tener un significado para ellos las lenguas chismosas una vez iniciadas sobre tales asuntos no se dejan descansar fácilmente en poco tiempo el oscuro rumor llegó al oído del señor Phillips de que su pariente había sido asesinada el capataz cualquiera que fueran sus deficiencias era un hombre astuto y lúcido y al descubrir un misterio tenía pocos iguales trabajó con sagacidad y no permitió que se le escapara ningún incidente pequeño o grave como era de esperar pronto descubrió lo suficiente como para hacer de sus conjeturas una creencia positiva este hombre anotó muchas de las cosas que la gente habría llamado insignificantes y la suma de esas pequeñezes presentaba una serie lo suficientemente peligrosa como para justificar la sospecha de incluso los más incrédulos la extraña apariencia del señor se recordó el cuerpo de Conway como la cama estaba desordenada como una lucha violenta las manchas lívidas en su cuello la ventana abierta y las huellas de los pies de una persona en el suelo incluso el hecho de que a la mañana siguiente el sofá de Margaret no mostraba ningún signo de ocupación la noche anterior fue perseguido por el infatigable supervisor muchos otros incidentes menores y corroborables también salieron a la luz lo que hizo que el caso de la mujer sospechosa fuera realmente oscuro el señor Philip solicitó una orden judicial a las autoridades correspondientes e hizo que Margaret se alojara en prisión como una persona que como mínimo estaba involucrada en profundas nubes de sospecha mientras tanto yo mismo estaba como petrificado nunca en toda mi vida recibí tanta conmoción como cuando la información auténtica me trajo por primera vez del cargo contra la criolla no podría hurirme al capataz en un esfuerzo por resolver los hechos del caso tampoco podía hacer nada para proteger a la asesina de alguien a quien había amado tanto me encerré en mi habitación durante varios días esperando la conclusión de todas estas horribles circunstancias déjame apresurarme hacia esta conclusión ya he vivido lo suficiente y demasiado en esta parte de mi historia y me alegro de haber llegado al final del capítulo porque mi mente se revela ante las ideas que la narración de estas cosas ya ha suscitado en la más desagradable distinción el capataz continuó su investigación pero bien podía haberse ahorrado el problema a partir de una serie de motivos que sólo el gran Herty Weaver puede comprender la criolla poco después envió por Phillips y por B e hizo una confesión completa sobre su historia tal como me la contó y su propio reconocimiento he dado muchos de los incidentes en los dos capítulos anteriores que en el momento en que tuvieron lugar por supuesto eran totalmente desconocidos para mí esa misma noche se suicidó en su celda nunca la volví a ver bajo cualquier circunstancia ahora debería haber deseado regresar a Nueva York de inmediato pero este retorno se aceleró al recibir una carta del empleado más antiguo y confidencial del señor Lee transmitiendo órdenes perentorias de mi amable benefactor para que todo volviera rápidamente porque estaba muy enfermo y no era improbable que muriera pensando en lo que había sucedido mientras me preparaba para mi viaje de regreso a Nueva York a veces me imaginé que había estado en un sueño los acontecimientos fueron tan extraños y mi propia conducta con respecto a algunos de ellos tan irracional que apenas pude reconocer su realidad Bourne no pudo separarse de mí nuestra corta amistad había sido en muchos sentidos agradable para los dos era raro de hecho que su retiro fuera animado con la voz de un extraño o que sus horas solitarias se alegraran con la compañía de alguien a quien amaba apenas había llegado a la ciudad y estaba en mi casa allí antes de que llegara un mensajero con la solicitud más urgente de que visitara al señor Lee fui y lo encontré tan enfermo como se informó sin embargo me conoció de inmediato y se levantó en su cama para darme un cordial apretón de manos la razón por la que envié por usted dijo es para prepararlo para una evidencia de que a pesar de lo que pasó entre nosotros en los días pasados de hecho he considerado apropiado otorgarle una porción de esta riqueza que ha sido mi orgullo honesto ganar señor le dije qué razón puede tener para tal favor hacia alguien que es casi un extraño para usted mi propia fantasía Evans respondió mi propio capricho tal vez pero no somos extraños y siempre me he ocupado de no haberte cuidado con un cuidado más paternal cuando estabas primero lanzado por así decirlo de la mano de la providencia a mi cargo de hecho señor dije agitado y afectado casi hasta las lágrimas por la amabilidad del anciano no esperaba esto no importa dijo él he hecho consultas de vez en cuando sobre ti aunque no lo sabías y he mantenido el rastro de tu curso de la vida estoy seguro de que tus días salvajes han terminado esa experiencia ha de enseñarte sabiduría y que los medios que pondré a tus órdenes no se utilizarán indebidamente el mercader enfermo se levantó y apoyado contra su almohada me ordenó que escuchara unos minutos que él relataría brevemente la historia de su vida y por qué era que en su vejez estaba solo en el mundo sin familia o íntimos daré su historia en mis propias palabras Stephen Lee a una edad temprana recibió de su padre un capital suficiente para poder iniciarse en los negocios en la profesión mercantil aunque era ambicioso era prudente y pronto navegó por la brillante trayectoria hacia el éxito fascinado por los encantos y los logros de una joven prima y pronto se casaron durante varios meses la felicidad apareció ceñirse sobre ellos y todas las perspectivas eran justas para una vida de contenido sin nubes transcurrió un año y la esposa de Lee le dio un hijo el padre encantado ahora pensaba que la medida de su alegría estaba llena pocos días después de su encierro comenzó a haber una extraña lasitud sobre la esposa del joven comerciante su salud era tan buena como es normal en tales casos pero a medida que pasaba el tiempo su semblante su semblante se volvió más pavido y enfermizo y sus ojos perdieron el control lustre y el rehace del brillo el médico no pudo dar cuenta satisfactoria de todo esto y el mismo Lee estuvo durante algún tiempo en la oscuridad también pero demasiado pronto la verdad fatal llegó a su conocimiento que su esposa era una bebedora habitual Lee aunque sorprendido por este hecho desagradable se imaginó al principio que el hábito se había formado al usar la bebida como un estípulo para mantener su poder corporal en su enfermedad pero no fue así durante el tiempo que había intervenido entre su matrimonio la mujer miserable por vergüenza había desistido de la bebida pero un solo sabor revivió el viejo apetito con todas sus fuerzas sucedió un día cuando el bebé tenía unas 10 semanas de edad que la madre estúpida por el exceso de licor dejó que su bebé cayera contra un mueble que sobresalía y recibió un golpe del que nunca se recuperó en el transcurso de la semana el niño murió y aunque el médico nunca declaró la causa exacta de su muerte se entendió bien que la caída de los brazos de su madre borracha había sido esa causa pasaron dos o tres años nació otro hijo de Lee pero se encontró con un destino no mucho mejor que el primero su muerte vino del abandono de la madre enferma y la madre la encantadora y educada esposa con quien el comerciante había esperado ver tanta felicidad era una alcohólica sin embargo no se demoró mucho para dar testimonio de la vergüenza suya y de su marido ella hundió en la tumba a la víctima de la intemperancia pasaron muchos años antes de que Lee recuperara su antiguo tono de carácter sin embargo naturalmente alegre no podía seguir siendo ese ser sombrío que sus desgracias le habían hecho durante un tiempo le gustaba el deporte y amaba el país que visitaba con frecuencia también amaba las viejas tradiciones y reminiscencias de la parte anterior de nuestra historia estadounidense a las que entregó una parte considerable de su tiempo libre por lo tanto y en los asuntos de su oficio que aún mantenía había hecho que la vida pasara de la manera más uniforme y agradable posible dices que eres un extraño me dijo antes de que lo dejara pero no eres ni la mitad que el resto del mundo mis parientes más cercanos que nunca fueron amigables conmigo en la vida tiene mucho tiempo desde que fui enterrado en la tumba y no puedo hacer una mejor disposición de mis ganancias que dárselas a alguien en quien confío que no estará dispuesto a usar alguna parte de ellas para reprimir la terrible intemperancia del demonio que ha causado tanto daño reflexioné al salir del lugar en la noción singular si el anciano en el recuerdo de mí de ese modo por supuesto era todo menos desagradable para mí que heredara una herencia respetable y sin embargo no puedo evitar preguntarme por el método no pasaron muchos días antes de que Lee muriera y fue puesto en su reposo su voluntad aunque el tema de muchas quejas a algunas conexiones lejanas no se podía negar y tomé posesión de la propiedad que me dejó entonces a una edad que apenas estaba al borde de la vida me encontré poseído de una propiedad cómoda y como el término es persona libre lo que significa que no tenía esposa para amarme ni hijos para complacerme ni para ser los destinatarios de mi propio afecto y ningún hogar doméstico alrededor del cual pudiéramos reunirnos como el centro de la alegría y el deleite mi constitución a pesar de los fuertes borradores realizados sobre los poderes de mis disciplinas juveniles aunque podría durarme el término designado de años y sin más que una cantidad moderada de los males físicos de los que el hombre es heredero no pretendo relatar los sucesos de mi vida después de la vida de hecho si estuviera tan dispuesto sería imposible porque he reducido la cadena de eventos casi hasta el día en que el lector leerá mi historia es cierto que ha pasado varios años desde mi visita a Virginia lo que resultó tan desastroso para aquellos con quienes me puse en contacto pero a tenor de la acción ha fluido tan suavemente desde entonces que tengo poco que decir cual sería interesante sin embargo hay una persona que ha figurado en estas columnas a quien le otorgaría un párrafo antes de cerrar aludo a mi viejo amigo Colby cuando pasaba un día por una calle en el lado de esta ciudad mi camino se vio obstaculizado por una multitud reunida alrededor de un holgazán que estaba contando sus travesuras en la calle fue Colby mi íntimo temprano el tentador que me había apartado de los senderos de la sobriedad como es el uso de los narradores de historias para dar un aviso pasajero de todos los que han figurado en sus columnas antes de que estas líneas se cierren aquí seguiré la costumbre aunque el pequeño número de tales personas aparte de yo que ha sido el héroe del cuento facilitará la tarea mis relaciones con el país no fueron olvidadas por mí en mi buena fortuna el digno tío que amablemente me había alojado y alimentado cuando era demasiado pequeño para pagarle el servicio recibió en su vejez los medios para hacer su vida más fácil y feliz mis primos tampoco tenían motivos para lamentar la buena voluntad que me habían mostrado nunca fui la persona que olvidó a un amigo o dejé un favor no correspondido cuando tuve el pago en mi poder de mine nunca he podido iluminar más de una o dos veces y por lo tanto no puedo decir completamente cuáles son sus fortunas probablemente sin embargo debe ser contado entre esos cientos de hombres en Nueva York cuyo dios es la moda y el vestido y quienes son miserables a la mixta de sus conocidos gentiles en el salón de baile o en el paseo público tales tipos están tan alejados de los verdaderos caballeros como el sol dorado en los melodramas escénicos de los genuinos fuente de luz mismo escucho de vez en cuando de Bourne las cosas están sucediendo a la antigua usanza Andrius mi antiguo maestro murió de pena por el fracaso de algunas operaciones de búsqueda de existencias en las que un astuto corredor de bolsa lo superó se descuidó que sus inmensas posesiones después de su muerte eran tan falaces como la base sobre la que se habían criado las personas ya no son patrocinadas por mi el disgusto que les formé en mi memorable búsqueda de cuartos cuando llegué a Nueva York nunca desapareció por completo las comodidades de un hogar se tienen en muy pocos de estos lugares y a menudo he pensado que el método alegre de su alojamiento lleva a muchos jóvenes a la sala del bar o a algún otro lugar de recurso público de donde el camino hacia los hábitos de intoxicación es demasiado fácil de hecho el pensamiento me ha entretenido durante mucho tiempo que este asunto no es lo suficientemente apreciado aconsejaría a cada joven que se casara lo antes posible y que tuviera un hogar propio lector he llevado mi narrativa a su fin puedo ser presuntuoso para halagarme a mí mismo de que ha sido muy divertido para usted aunque eso lo he tenido en cuenta en parte en parte no del todo porque he deseado en medio del camino que hemos recorrido juntos y que ahora está llegando a su fin que algunas semillas de instrucción saludable podrían ser abandonadas al mismo tiempo no del todo no del todo Gracias por ver el video